Este va a ser el once del Valencia que va a asaltar el Benito Villamarín y ser segón en la Liga. En la portería el brasiler Norberto Muraraneto. En defensa una de las novetas torna a la titularita como en la noeta. El del Campello el cantera Nacho Vidal. Es dos centros WI, la argentina Ezequiel Garay y la otra novetas del Colombia Jason Murillo. Banda izquierda para la bala de Pedreguer, para José Luis Gallá, el centro del Campe, para el Pol del Valencia, para el francés Condovia y el capital madrileño Dani Parejo, les van de ese, para el jugador Revelación, para el jugador que está Tremón, para el portugués Gonzalo Guedes y el cantera, el nuevo ídol del valencianismo, Carlos Soler y Dalte, para el gol, están en racha. Es dos en un gran momento, Lispa Brasile, Rodrigo Moreno y la Italia, Simone Sassa. Y per par del Betis de Quique se tiene en la portería, Dan, en defensa banda dreta, para Antonio Barragán, les del Valencia, estos centrales Fedal y el francés Mandí, per la esquerra Durmisi, un tribote en el centro del Campa, Amel Mexica, Andrés Guardado, el Colombia, Juanjo Narváez y el cantera Fabiana, y Dalte, pero el gol en les van de ese estará Sergio León, les dos Asuna, banda dreta, pero el capitá, pero el ex del Valencia Joaquín Sánchez, y Dalte, el paraguayá, el ex jugador del Sporting de Gijón, Sanabria, pitará este partido el Murcia Sánchez Martínez, que precisamente para dos temporadas va a pitar este Mateis en contra, no voy a decir el resultado, Perguerem, en aquel partido Perguerem, era el Valencia Gery Neville, Perguerem así, 1 a 0, pero el árbitre era el Mateis. Sánchez Martínez, todo está a punto, todo está preparado, te lo va a contar VC Ferradio, la radio oficial del Valencia, pero cree que avance, se va a guardar un minuto de silencio, guardaremos un minuto de silencio, un minuto de silencio, Perguerem, en el cual Martínez Medrano, directivo y vicepresidente del Real Betis, directivo y vicepresidente del Real Betis, directivo y vicepresidente del Real Betis, pues aprovechamos nosotros, para esas dos cosas que nos han quedado en el aire, ¿cuántos años tiene Joaquín? 36 años, es del 21 de julio de 1981, y luego la capacidad actual, con este renovado Benito Villamarín, donde juega el Real Betis, lo que decía Ricardo Arias, 60.720 espectadores, los que caben en ese estadio, y además tiene una masa social de cerca de 50.000, apoyan muchísimo, como la afición del Valencia, ninguna, pero esta es de las aficiones, que también da gusto cómo apoya a su equipo, en primera, en segunda, es tipo el Cádiz, ya pueden estar en la categoría que estén, termina ese minuto de silencio Rovira, quiere decir, que esto está a punto de comenzar, vamos a por la victoria, vamos a muy Valencia Rovira. Venga, anemos ya, anemos a saltar este estadio, y Valencia, el Valencia en la señora, a saltar al Benito Villamarín, a guayar, para hacerse gol en la Liga, para pegar un gol, for da muy la tabla, para demostrar, que este es un otro Valencia, un Valencia que ha tornado, un Valencia que va en serio, y este Valencia, así, davante este Betis de aquí, que se tiene, vol plantarle cara, todo está a punto, todo está preparado, pasan tres minutos, del Snow menos Cuart de la Nid, comienza el partido, la pilota ya roda, el Valencia, el Valencia, el Fica en Valencia, suerte chicos, vamos, ahí está, Condovia, el Valencia de Condovia, espera a Gallá, ahí está Gallá, jugante en Condovia, que torna después de cumplir, la seua sanció, el jugador francés, ahora la jugada está invalidada, ni en mans, ha chillado en mans, el valor había recuperado el Betis, pero ahí ha habido unas mans clares, que ha pitado el árbitro, el Murcia Sánchez Martínez, de un jugador del Betis. De estos jugadores que han nombrado, especialmente el de Osasuna, porque Osasuna tenía el año pasado, otro jugador buenísimo, el Sergio León este es buenísimo. Sí, pero sobre todo la irrupción, en el beticismo de Fabián, un jugador que se ha hecho con la titularidad, con muchísima juventud. Es un cantera, es un cantera también, un futuro prometedor. Es espectacular los partidos que está realizando con el Betis. Bueno, pues ahí está jugante el Betis, en terreno de Chopropi, de Quique se tiene, Al Sadia, de la Seu Banqueta también, Marcelino y Stembechenlo, cuando recupera la pilota, lequí verde y blanca, buscante ahí, el ataque, pero manda a izquierda, estaba Joaquín, Joaquín, el pase para Fabián, Fabián que se rechira, dis la área, hasta atenta allá, ahí Garay, hasta atenta ahí Garay, para llevarle a Fabián, a este futbolista, es un jugador joven de la cantera del Betis, cuando recupera la pilota Guedes, se la importa Guedes, allá se en base de Valencia, Gonzalo Guedes, no per la pilota, ve, la dice per a Zaza, Zaza per a Parejo, Parejo buscante a Carlos Soler, ahí está Carlito Soler, Carlos Soler entra per banda, Nacho Vidal, a centra Nacho Vidal, al segundo pal, el balón a córner, es córner, en esta primera, jugada aproximación del Valencia, ahí la centrada de Nacho Vidal, al segundo pal, y el balón a córner, Peral Valencia. Es una buena manera de comenzar, intimidando ya al rival, porque sacar de esquina, en los primeros compases del partido, y lo que estabas diciendo, la expresión ante la acción de Gonzalo Guedes. Y este es increíble, es que este siempre que coge el balón, tiene una verticalidad increíble, una confianza en sí mismo, y qué difícil es quitarle un balón, eh. Bueno, pues allá va el córner, que va a votar Dani Parejo, el córner es el Cantosquerre, de la portería del Betis, va Dani Parejo, la pilota, Moon, con Dovia, y entraba también Zaza, el balón, se va fuera, exporta, 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 hay día con Dovia que no, pero sí, exporta, pero Adán, el porter madrilein del Betis, en este comenzamiento de partida, en estos dos minutos y mites, que porten, de partida, y ya los amigos de Bain, que están escoltándonos, a través de Chent, el partido per Bain, con Juan Carlos, Diugabore, hoy es un partido per Bain, la madureza, la solideza de este equipo, Roby, Ofici, también Gonzalo Mejías, también desde Lanzarote, con siempre, ascoltándonos, David, también, cuantará, ataque al Betis, cuantará, y Molveo, por Tunís, sí señor, Nacho Vidal, el del Campello, titular una travolta, como en Anoeta, y va a marcar un gol, Nacho Vidal, a Borecita Mehu, y se puede repetir la historia, el Samix de la Peña, el Facebook, Diugrovi, cantamos goals, win la señera, sí señor, en esa equipación, que bonita es, por cierto, la equipación es preciosa, es que además es muy buena, que tan representa, pero al Valencia, pero al valencianismo, y que tan gran recorcho, es duro Ricardo Arias, sí, sí, yo, es algo que va ligado, va ligado a mí, ¿no?, con muchas cosas, y además yo la pude disfrutar, ojo que ataque en Echar a Sanabria, y recabe una falta, no ni a Res, no ni a Res, y el árbitre, la falta era de Murillo, sobre Sanabria, ahora sí que pita la falta, así como se puede imaginar, Bramen, Tochels aficionados, Verde y Blancs, me asustéu, porque así este me entré a la tribuna, este me entré a la tribuna, ya hemos oído a alguno muy cariñoso, entonces, me achineo vos, en fin, tienes ahí oro buenísimo, hay que tener mucho cuidado, con los tres puntas de ellos, que se mueven con muchísima, con muchísima rapidez, y muchísima claridad, hay que estar encima de ellos, Sanabria, Sergio León y Joaquín, son perillosísimos, ahora es Joaquín, Joaquín está Joan per la izquierda, y Sergio León per la derecha, están intercambiando las posiciones, pero bueno, yuga el Valencia, minuto 4 de la primera parte, ahí está Condovia, ahí el baló pera Parejo, Parejo me lo aló, la dice pera Guedes, yuga de primeras, Guedes pera Rodrigo Moreno, no arriba Zaza, ahí recupera la pilota del Betis, ahí está la presión de Carlos Soler, ahora ni a falta, ahora ni a falta de Carlos Soler, sigue la pitada al árbitre, ahí está exigida, la presión del Valencia, los jugadores del Betis, pero está bien, está muy bien lo que hace Carlos, además sin ningún tipo de consecuencia, la queja de la gente tiene que existir. Acuérdate Ricardo Arias, como todos los partidos últimamente, seguro reales, estate pendiente para ver al jugador más seguro del partido, que no se te olvide, que tienes de veres durante estos 90 minutos, para el final del partido, decirnos al jugador reales, reales seguro Rovira. Sí, minutos de choque de la primera parte, un conto VC Ferradio, la radio oficial del Valencia, la radio del Sentiment, desde el Benito Villamarín, Juganta y el Betis, Mesa Mix, quien saluden, el gerente de Nuevo Centro, Alfredo, Alfredo Tey, también escoltante. Hombre, un grande Alfredo, visca el desfalles, visca Nuevo Centro, y visca el Valencia. VC Ferradio, a través de Ben, el Bonamix, el gerente de Nuevo Centro, Alfredo Tey, tan chitán, Samix, sintonizante, VC Ferradio, la radio oficial del Valencia, sin el Benito Villamarín, Juan Batra, de banda, Gallá, desde la parte izquierda. Yo lo quiero mucho, don Antonio Barragán, siempre me pareció un jugador noble, honrado, ya, si no, que lo tenga, que lo tenga, no tengo ningún problema. Que Joaquín, que guardado, pero el otro ya contra la Real Sociedad, en ese empate a cuatro, tuvo mucho que ver con varios balones, muy bien centrados. Ahí está Sergio León, pero banda dreta, encaranta Gaia, Gaia defensa, Sergio León, Les Gordos Asuna, se volía a NAR, ahí reclama una falta, el árbitro no res, ahí no es falta, pero sí reclamen absolutamente top. A lo ganaba ahí, pero a Rodrigo Monero, que perla pilota, la recupera en edge. Balón, era que llueve ahí, Narváez, Juanjo Narváez, el colombiano, pilota, banda dreta, ahí está Joan Barragán, precisamente, el balón central de Fabián, Dislaria, buscante ahí, a Sanabria, la pilota rebuchada por la defensa, la enxelatra, yarga Murillo, buscante a Zaza, a Nemore, que arriba Rodrigo Moreno, ve Rodri, se me va Rodri, se me va Rodri, eso es falta, eso es falta y no la pita, eso es falta y no la pita el árbitro. Bueno, pues la contra no se había quedado bien buena, era buenísimo así. Es que toca el balón, Robira, toca el balón, no es falta, pero lo que sí que estamos notando en estos primeros minutos, Ricardo, que el Real Betis Balompié ha salido haciendo una presión muy adelantada, prácticamente sin darnos ninguna opción de tocar el balón en nuestra zona. Sí, pero fíjate que no rifan ningún balón, o sea, no tiran por tirar, ni utilizan los balones largos. Se tienen con las palmas, hizo un gran trabajo. Les gusta jugar con el balón en el pie, sobarlo mucho, ir ganando metros tranquilamente, y sobre todo elaborar, aunque sean muy largas las posesiones de balón. Bueno, pero con todo son seis minutos de partido, el Valencia ya ha lanzado un córner, y hemos tenido esta contra con Rodrigo Moreno, y ahora seguimos en VCF Radio, son siete minutos. Superan la pilota de nuevo el Valencia, la jugada de Estaza, de primero, buscaba Carlos Soler, no, arriba Carlos Soler, sí que arriba Teidur Misi, el danés el lateral, buscante ahí a Joaquín, Joaquín Herrere, buscante ahí a Andrés Guardado, ahí está el Mexicá, de pivote en el centro del campo, el que también va a ser jugador Valencia. Qué pena estas dos jugadas, sobre todo, sobre todo la de... La contra, ¿no? La de... Sí, sí, la contra de Rodrigo y de Estaza. La de Rodrigo, porque ha estado muy acertado el defensor, pero eran dos contra dos. Bueno, pues ahí está el juguante el Betis, Joaquín, van a ser el centro del campo, pero Andrés Guardado, Guardado, se retiran, busca ahí, a centrales, a Fedal, que fuera el jugador del Levant, de nuevo pilota Rere, ahí el Valencia comenzando a hacer la presión, pero que no juguen ahí. El jugador, verde y blancos. Ellos no, ellos no, ellos la juegan, no tienen prisa, por nada. Bueno, Marcelo, ya hemos visto en estos primeros partidos de liga, que lo que le gusta en partidos así, sobre todo, es que vaya transcurriendo con normalidad, que no pasen muchas cosas en estos primeros minutos, y que el rival, la energía con la que sale al arrancar, pues poco a poco la vaya gastando, y entrar nosotros en el fondo. No, y que la tensión en defensa sea máxima. Sí, para no tener problemas en estos primeros minutos de partido, y intentar mantener el resultado. Todo lo que tenga que conseguir el equipo delante, lo va a conseguir gracias a que el trabajo defensivo sea efectivo. Ojo a este córner, ojo a este córner, ahí no hay que estar atentos, ahí concentrarte, en les achudes, en les marcaches, el córner, buscando ahí el primer pal, y se pilota Islaria, Neto que la rebucha, al final, el remata, ahí ese córner, que había botado Joaquín, ahí Islaria, final, había tres de punta, ahí Neto, y la pilota, el remata final, del jugador de Betis, que se han aperrado del travesero de la portería, del Valencia. Este es Sergio León, que están todas, y por cierto, otra cosa, quizás sea lógico, pero dentro de la alternativa de Gabriel Paulista, y Jason Murillo, el técnico está haciendo, un fijo en la defensa, a Ezequiel Garay, ahí está traen la pilota con Dovia, el balóper a Guedes, ha hecho asfalta, y la pita, sí señor, asfalta, asfalta, clara la que le había fet ahí, Antonio Barragán, a Gonzalo Guedes, y la pitata, el colegiat Murcia, Sánchez Martínez. Decía Ricardo, que hemos hecho a Garay, ha hecho a Garay, el fijo de los tres. Yo creo que es bueno, que esté jugando con los tres, y que vaya dándole minutos a cada uno, pero sobre todo, que le dé tiempo, para recuperarse a algunos, sabe que los tres, son importantes para él, o sea, no dudan en absoluto, a la hora de cambiar uno por otro, porque el rendimiento está siendo... A nebo de Carlos Soler, la centra de Carlos Soler, ahí pasaba, bola arriba al Gallá, bola arriba al Gallá, era centra, pasada de, mol pasada de Carlos Soler, pero arriba a Gallá, se va a Gallá, continúa Gallá la pilota, ahí está el de Pedreguer, ahí se va a lo interior, que la había colocado ahí Gallá, no arriba ni Rodrigo, ni Simón Ezaza, pero la intención era buena Ricardo. No, no, muy bien, además con muchísima decisión, fíjate que ya tiene problemas, ya es difícil controlar el balón, desde donde lo controla, salir de tres jugadores del Betis y llegar hasta donde ha llegado. Es que claro, es que es muy importante saber que la gente, el que manda, el que está en la banda, te da libertad para hacer ese tipo de cosas. Es muy importante para un jugador. Pues jugando el Betis ahora, es Andrés Guardado, el mexicano, de reina la pilota, eixa el porter de la seua área, Adán, para jugar en curt, sobre centrals, lo hay sobre Fedal, para Barragán, arrena, ahora para Mandí, el francés, el central, arrena, una otra vuelta, para Adán, Adán, buscando ahora Fedal, al A3 central marroquí, Yugan Yark, ahí recupera la pilota de Condovia, ahí está Condovia, recupera ante el francés del Valencia, y se evaló, la pasada de la pera Rodrigo, no puede controlar Rodrigo, la bola entra, ahora Eich, ahora ahí reclama una falta de Nacho Vidal, no pasa res, el choque continúa, la pilota es pera Antonio Barragán, Barragán, buscando ahí el pase, pera Sergio León, ahí va Murillo, Anad Murillo, ahí reclama en falta, la árbitra que no pasa res, y que es porta, pera Valencia, pera Neto, ahí Anad Murillo, a per Sergio León, sí, pero imagínate que esa falta, en vez de, en vez de ver, porque el auxiliar es el que ha levantado la, es que es falta, es que se tira encima, Sergio León se tira encima de, falta, final ha pitado la falta, el árbitre, Sánchez Martínez, va Traore Neto, el porter brasileño de Valencia, en cama dreta, tallarga, buscando ahí a Simone Sasa, el recuperat, en ter récord, y selección al Genoi, demostra también les ganes, la implicación que tiene Simone, en este Valencia, ahora es guardado, el que recupera la pilota, pera el Betis, mes amics, mes amics, escoltanos, desde Canet, Ricardo, vaya, escuchando, José Pastor, escuchando, VC Ferradio, suerte a mi vecino, Ricardo, si somos vecinos, si señor, Alberto Mir, Albert Mir, desde Burchasot, animat al Valencia, siempre, a través de Vein, Paco Navas, también, escoltando VC Ferradio, en fin, bolsa mix, Iván Palomares, desde Rafael Buñol, desde Mislata, Toni, Rumu, también, desde Ana, en fin, tocho, escoltando VC Ferradio, a través de Vein, a través de Sdial, los colaboradores, a través de la web del Valencia, contra el ataque al Betis, ni a fuera de show de Joaquín, ni a fuera de show de Joaquín, así, protestan absolutamente todos, pero ni a fuera de show de Joaquín, yo, sin noticia, no tenía monitor de televisión, pero así, yo creo que es claro, sí, bueno, me tenía que ayudar, porque así, no tenía ni monitor, ni televisión, pero las jugadas, dubtosas o conflictivas, pero bastante claro, además, Murillo, Murillo, además, lo hace muy bien, porque es el único que puede habilitar a Joaquín en la jugada, pero ve, ve que le va a dar, le va a realizar el pase, y se mete un metro de atrás, muy listo, muy listo, Murillo, muy atento, ahí está, Valo, Yark, buscando a Rodrigo Moreno, recupera Gondovia, Valo, Pera, Guedes, Guedes, Pels, entre, Guedes, buscaba a Carlos Soler, ahí han recuperado la pilota, era el jugador Fabián el que fica la pilota, era que jugó ahí Sergio León en Yark, buscaban ahí a Fabián, pero la pilota la recuperada, ni Parejo, ahora Pera, una otra volta, la jugó a Zaza sobre Parejo, Parejo, buscando a Guedes, el desmarque en banda del portugués, ahí está Gonzalo Guedes, centrada de Guedes, entra Gaya Perrindes de Tarrere, no pudo controlar esa pilota, falta, la falta de Gaya ahí, la falta de Gaya, lo que acaba de chular, el árbitre, no hombre no, por Dios, si no hay nada ahí, tendría que pitarle falta a los dos en ese caso, mira que Gaya está fino, está con fuerza, está con confianza, y ahora acaban de pitar una falta absolutamente absurda, momento en el que aprovechamos, este Sergio León, ya digo yo que va a ser protagonista, está todo el rato en todas las jugadas, las de ataque, las de defensa, y es protagonista en una acción en la que estamos comprobando, es que es un jugador que vuelve a casa, después de haber pasado por un par de equipos, ha tenido suerte en este inicio de temporada, está con muchas ganas, quiere ser protagonista, quiere ser importante en el Betis, compite, compite, claro, no, aparte es un guerrero, este es un guerrillero puro, bueno, pues ahí está jugando el Betis, en estos, primer cuartor de partida, arribando al minuto 15, la primera par, 0 a 0, el balón que trago Adán, golpecha en Yark, el porter del Betis, talla Murillo de capa, la pelota la lleva guardado, Herrere, buscando a centrales, la trago ahí, Mandí, ahí está recuperando, está con Dovia, falta, falta, con Dovia, los árbitros en el fútbol español, son muy peculiares, han empezado los 7 u 8 primeros minutos, sin pitar nada, y ahora de repente, lo pita todo, es algo bastante curioso, de la falta de criterio, en algunas ocasiones, de los colegiados, en España, que es eso, ha empezado pitando nada, y ahora ha decidido pitarlo todo, pero si es que además, es que es un partido, totalmente de guante blanco, es un partido que no está teniendo, ningún problema, y si hay presión, no hay ninguna mala entrada, y si entre los rivales, entre los dos rivales, tiene que haber presión, y tiene que haber fútbol táctico, y de contacto, pues hombre, tiene que haber, y no todo puede ser falso. Eso es que hace más, además es que el partido, por lo que estamos viendo, por lo que están proponiendo, ambos equipos, es que los dos quieren jugar al fútbol, pues esperemos, y no pensando, y no pensando en absoluto, ahí ahora ve, Gaya, ahora está Gaya de Kav, la pilota, que se en va a fuera, Banda Peradej, va a traer Barragán, a Rere, Buscanta, a Mandí, ahora es guardado, guardado sobre Fabián, Fabián, ojo al pase, eso es fuera de shock, es fuera de shock, sí, ha tardado, pero era fuera de shock, así, protesten, pero era fuera de shock, clarísimo, además de dos, sí, sí, pero sí, claro, es un protesto en todo, sí, bueno, sí, bueno, es fuera de shock, que te diga yo, ahora te lo decimos, por amor de Dios, ahora te lo decimos, le están dando a Rovira, vamos, vamos, bueno, en fin, sí, es, 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 no es el jugador que recibe, no, no, pero así es que un protesto en absolutamente todo, a Mandúre una pedra, pero bueno, en fin, no, Rovira, todo lo tuyo, hacer tu trabajo, y lo tienen que aceptar con deportividad, y más lo que es, ahí está el jugante del Valencia, Minuset Chimis de la primera parte, un conto WCF Radio, la radio oficial del Valencia, con Dovia, el balo pera Rodrigo, la T Rodrigo, apertura a la izquierda, pera Gallá, ahí está el de Pedreguer, José Luis Gallá, la pilota, busca la centrada, tocate en Barragán, y es banda pera Valencia, el público ya está indignado, como si hubiera pasado ahí de todo, y no ha pasado nada, sacará al Valencia de banda, son 17 ya, de la primera parte, sigues empate a cero, en el marcador, estás en WCF Radio, vamos Valencia, sabéis que la victoria, hoy nos llevaría a una segunda posición, pero lo más importante no es eso, lo más importante que los nuestros, lo den todo como siempre. Y ahí está Joan Dani Parejo, el balo de Dani Parejo, a la pera Ezequiel Garay, Garay busca el pase a la dreta, era Carlos Soler, de nuevo a Rere, pera Garay, Garay buscando a Simón Zaza, Zaza, Rere, tocante a Ibel Valencia, pilota pera Parejo, Parejo buscaba a Gonzalo Guedes, pero no hay el pase más allá, Arsenal en el foro, va a ser treta de Porta, pera el Betis, bueno pues un buen momento, esa misma Manolo, Guillem Oliver desde Guadasuar, Xavi Cicuta desde Tabernes, Diukpronte desde Australia, estaré escoltando, Diuk Xavi, Tabernes Australia debe haber un trozo, debe haber un cacho, Mercedes Mocholí también, escoltarnos, Guillem Oliver desde la Cudia Crespín, Iñaki Martínez, desde el barrio de San Isidro, Navi también, Juan Ross desde Castellola Rivera, Ollens y Ollens, y Televidenz, Bechente, el partito escoltando, BC Ferradio, cuánto ataca el Valencia, es Rodrigo, el balón pera Guedes, Guedes de Islaria, Guedes la coloca pera Gallag, Gallag que se entra, ahí está Zaza, no, busca el remano, puede rematar Zaza, pero arriba Carlos Soler, la coloca para Nacho Vidal, Nacho Vidal que se entra, y no la puede engaltar B, no la puede engaltar B, y se pilota, Rodrigo Moreno, echará Ixen a la contra, ahí está Murillo, perfecte Murillo, perfecte Murillo, y la pilota no es it, muy bien Murillo, el central colombiano Valencia, para recuperar la pilota, para traer esa contra Perillosa, que bien Murillo, muy bien en esa jugada, con elegancia, con mucha elegancia, con mucho estilo, y con mucha fuerza, echa a Návenez, y Rápich, ahí está Murillo, Mulvetta y Antic, a contra del Betis, aló, Peral Valencia, Condovia, Arrere, Pera Ezequiel Garay, Arai, Pera Parejo, Parejo, buscando a Rodrigo Moreno, el cercle central, de no Pera Vidal, hacen ellos tocar y tocar, tranquilos, sin ninguna prisa, ellos no quieren salir, porque no salgan, tú tienes el valor, ahí está Carlos Soler, Reven la pilota Garritos, en back up a Mont, busca el pase, y no puede arribar, quien allá, estimar Guedes, no puede conectar, el pase de Carlos Soler, en Guedes, Arai, ahí está una otra vuelta, recuperan la pilota, Mulvet, Carlos Soler, y Condovia, Pera Valencia, sí señor, Mostranles Ungles, Mosegantan Bel Valencia, Fembon a la presión, recuperan pilotes, ahí se va Rodrigo Moreno, ve Rodri, ahí está Rodrigo Moreno, Rodrigo Moreno, el pase Pera Guedes, Guedes espera Parejo, Parejo, el primer espera Carlos Soler, en banda derecha, Carlos Soler, la pilota B, Pera Gonzalo Guedes, Arrere Gonzalo Guedes, es córner, no, es porta, es porta, pero bueno, mira aquí una jugada, más elaborada del Valencia, eh, como ahí han tocado, van a buscar la apertura, Parejo, Carlos Soler, el desmar de Guedes, Valencia toca, toca y toca, y va a orinta y forage, no, estamos empezando a triangular, y lo que tú y de Ricardo, con pausa, tampoco hay que tener prisa, no, no, igual que ellos, eso sí, el Valencia, ya sabes que es muy vertical, este Valencia Marcelino, y tiende a portería en cuanto puede, precipitarse, pero sin prisas, exacto, yo creo que precipitarse, en un partido como el de hoy, yo creo que, te puede, te puede, no sé, hacer, hacer que causes, que tengas algún error grave, ¿no? Por lo tanto, yo creo que... Conema ha recuperado la pilota, una otra vuelta, Gondovia, Carlos Chorer, Soler, Rechirán, Searrere, buscante y hace que el Garay, Garay cambiante el choc, buscan banda izquierda, ahí está Guedes, entra Gallá, entra el de Pedreguer, pero fuera de choc, estaban fuera de choc, estaban fuera de choc, Guedes. También es cierto, que los minutos que le quites el balón a ellos, los haces cortocircuitar, yo estaba viendo ahí a Quique Setién en un gesto, pues porque el Valeria está haciendo una presión ya un poco más adelantada, porque está intentando que el Betis juegue menos, y toque y triangule menos, es eso, si le quitas el balón a un equipo como el de Setién, también lo incomoda mucho. a ver, que esto no se trata solamente de que tú sepas sufrir los partidos, sino que también les hagas trabajar y cansarlos a ellos, yo creo que también forma parte del estudio que haya realizado Marcelino sobre el Betis, ¿no? Yo creo que es un equipo que le va a costar sufrir corriendo detrás del Valencia. Mira una otra volta, recuperan la pilota, mira una otra volta, que ve, recuperan la pilota, la tenía Neix, pero ya estaba Parejo y con Dovia, para recuperar el balón, pero Valencia, ahora el tercero, Rodrigo Moreno, en banda izquierda, Rodri, busca Parejo, al dedo de Valencia, al capitán, Parejo, el salcá, mira, busca banda dreta, entra Nacho Vidal, ahí está el del Campello, Rebén, pará en el pit, controla, la busca, la centrada, busca directamente el tiraporta, y se han anat fuera. Es que hemos dejado pasar esos primeros 20 minutos que decíamos, donde siempre tengo la sensación, es una opinión personal, que es un poco la ADN de Marcelino, que deja que, intenta que el partido no tenga demasiada efervescencia, demasiada fuerza, y poquito a poquito, poquito a poquito, y de repente ya ha adelantado líneas, la euforia del comienzo, del rival, del público que está con ganas, después de una semana sin fútbol, tal, no sé qué, y ahora ya el Valencia, ya empieza Ricardo a presionar. Habitualmente suele ser una norma, seguir por los entrenadores, ¿no? Se empieza a advierten mucho de que vamos a aguantar los primeros 15 minutos, y después vamos a intentar realizar nuestro juego, y yo creo que es lo que está consiguiendo el Valencia poco a poco, ¿eh? Lo único que nos falta es arriesgar un poquito, y sobre todo, tener ocasiones, ¿no? Poder conseguir tener alguna ocasión clara de gol. Minuto 22 de la primera parcero, solo marcador, así en el Benito Villamarín, VC Ferradio, la radio del Valencia, la radio del Sentiment, con tanto este partido, conteras yúbal Betis, Fabián cambia el choque a la izquierda, buscando ahí a Joaquín, Joaquín busca el desdoblamento de Durmisi, el danés que se entra, y no troba el rematador Millor, la pilota que la trae, Condovia, se la emporta el francés del Valencia, el Polpe, Condovia busca el pase, pero a Guedes, han recuperado el valor, ahora es Fabián, el del Betis, el que busca una otra vuelta, Joaquín, Joaquín que encara una otra vuelta, ahí a Nacho Vidal, Joaquín la dice para que entre Durmisi, volve a Nacho Vidal, ahí desfrente, y se ayudaba, a el lateral del Betis, a Durmisi. Nos da mucho que juegue Condovia, nos da muchísimo Ricardo, los partidos no tienen nada que ver con Condovia, nos hemos acostumbrado un poco a lo bueno, y lleva en Valencia siete partidos, ocho partidos, y lo hemos perdido solo uno, y ya lo echó a mor de menos. Es que te ofrece un partido, te ofrece un trabajo incansable, te ofrece una ocupación del espacio del contrario, y después tiene una personalidad, y sobre todo tiene un poderío físico, que lógicamente eso al equipo le viene fenomenal. Bueno, pues ahí está. Y después que técnicamente no es malo, cuidado, y un equipo que... Divante el Betis, pero Valencia mira la presión, mira la presión que fa, tratando de recuperar la pilota, ahora ni el fuera de choque, ahora ni el fuera de choque, sí, ni el fuera de choque de Sergio León, alzata ahí en línea, el fuera de choque de Sergio León, que protesteo, pero es fuera de choque, por lo que os diga yo, es que viene de atrás. Creo que la ve que yo la vista así en el campo. Viene de atrás, claro, claro. Hora de choque, tres horas de choque ya para el Betis, en este minuto 24 que porté en mes amigues y amigues, Mariby Romero, han de guañar Roby, venga, vamos a hacer fuerza, Mariby Romero, Marta, no hay mejor forma de estudiar o post, que escuchando a mi Valencia, con Roby y Marta, José Marín también, vechante el partido, este es más a Magre, y el Seus Fitch, también ver, que ganas de oír a Roby y a VC Ferradio, desde la vinguda del SIT en Valencia, desde Montserrat en Barcelona, Manolo, desde Montserrat en Barcelona, escucha, escoltanos ahí, desde Beirreguar, Xavi, en fin, todo el valencianisme, per tot el món, per tota España, escoltando VC Ferradio, escoltando este partí, que vos estén contando, desde el Benito Villamarín, minu 25, cuando ahora juga el Betis, ahí está Murillo, una otra volta, después la jugada de ataque del Betis, sí señor, el Valencia ahí, seguro, Ford, ahí estaba Parejo, ojo, que Parejo ahí, y se apilota, pero a Sergio León, está Molvega ya, está Molvega ya, una pilota, le viene colocada ahí a Sergio León, y la Yacen, es que ha fallado otra en banda, ha fallado otra en banda, que se le han anticipado y la han robado, pero Parejo ya sabemos todos, que juega 100 balones en un partido, y es normal que en alguno, pues cometa algún error, o se le escape o algo, pero ahí le podían haber caído, destacamos una vez más a Gallá, Gallá, está fino, lo ves arriba, lo ves abajo, lo ves trabajando, lo portem, casi mitja hora de partida, y a mí me agrada, como el Valencian está colocat, en el camp, está segur, está fent una buena presión, y ha anat poquete a poquete, pensé en el partido, y no es fácil este partido, ni el rival que huita el Valenci así, pero bueno, falta un poquito, falta, hacía mucho tiempo, arribar un poco más de claretat, hacía mucho tiempo, y muchos partidos, que yo no veía una imagen tan sólida, y tan seria del equipo, porque os quiero decir, si no estuviéramos así, igual ya no íbamos como íbamos, porque el Betis se le ve alegre, se le ve, algo habría ocurrido, que seguramente habría trastocado todos los planes, y estamos dándole un poquito la vuelta al partido, estamos empezando a hacernos ya más protagonistas, más dominadores, o sea, el equipo de empaque en este momento, poquito a poquito empieza a ser ya nuestro Valencian. Yo creo que lo único que le hace falta es la decisión, ese punto de decisión final, de arriesgarse a tirar desde fuera del área, que tenemos grandes tiradores. Es que llegamos y habrá una gran ocasión, y adentro, por cierto, ya que estás viendo el partido por Bain, decirte, que tenemos una invitación para ti durante toda la semana, VFF Radio en el 101.5, y emisoras asociadas y colaboradoras, y también por Tuneín, o valenciacf.com, ya sabes que nos puedes escuchar, el informativo todos los días, de 1 a 2, con Chusev Rovira, y el son paseo por la tarde, en directo también, de 8 a 9, de lunes a jueves. Y hoy, estamos en el Villamarín Rovira. Santarán y a córner, córner favorable al Betis, desde el canto izquierdo de la portería, que defensa Neto, allá abajo Joaquín, a traure el córner en este minuto, cuasi 27, de esta primera part, 0 a 0 el marcador, va a traure el córner, el Betis, está Joaquín, va a traure el Courts, Atén siempre, este juega de Sábalo para Até, ahí siempre, tenía que estar Atén, Sales Márquez, Asde Sachustos, Traué corre en el Courts, la pilota Moon, la trau Zaza, la treza Zaza, ahora reclamen, así un protesto en todo, Anébor está contra Kepo Cherbona, el balón ahí, pero a Simón es Zaza, Carlos Soler, ahí está, Carlitos Soler, busca ante el pase, el pase era para Carlos Soler, el pase era a Carlos Soler, que le veía colocar a Guedes, pues el autopase que se hace, el autopase que se hace Guedes así de escuela, que es muy complicado, pero yo creo, yo creo que esa jugada tal y como le viene, y con la fuerza que le viene, ¿Darla no? No, con la cabeza, a la primera dársela a Simone, que estaba desmarcado, pero claro, es que es muy difícil también, la precisión en una jugada tan rápida, pero salimos como puñales, tienen la posibilidad de contraataque, salimos como puñales, pero es lo que va el Marcelino, Marcelino va un equiforte en defensa, y después que siga, pues eso, efectivo un ataque en la contra, y encantado, ¿sabes? y encantado, vamos, y tant, bueno, pues arriba ante la michora, partí minu, 20-8, y igual Betis, 0-0 el marcador, Való Arrere, pera Fedal, pera el central, la de Schaefer ha guardado, el Mexical, que esté el Való, cambia el choque completamente a banda derecha, pero se va directamente a Menfora, se va directamente a Menfora, el pase de Andrés Guardado, y la pilota que es nuestra, bueno Roby, pues como tú también tienes mucho cariño, a toda aquella gente que nos escucha, y que te manda mensajes, y que lo hace a través de las redes sociales, no te lo digo por eso, te lo digo, hombre, yo no tantos como usted, porque usted es muy buen tipo, ¿sabes por qué te lo digo? Por el tío Fredo, que lo tuvimos esta semana en directo, en el Sompasui, nos manda un saludo, a Reina, a Roby, a Ricardo, a todos los que estamos aquí, haciendo radio, gracias Fredo, gracias por hacer grande el valencianismo, aquí estamos Roby, tú seguro, que tienes ahí mucho más gente, desde Palma de Mallorca, desde Palma de Mallorca, Buena tierra, Esteban Brocos, escoltante VC Ferradio, desde La Torre, también Abdon Sánchez, la nueva neboda, la nueva neboda, Alba García Rovira, desde Benifayó, oye, pues un beso para ella, y mucha gente Rovira, de la peña valencianista, Viaxers, que nos escuchan por todo el mundo, sí señor, en fin, escoltante el Valencia, en el Benito Villamarín, en este partido, que estén con tambos, arribando a la Michora, en Binut 29, de la primera, por 0-0, Juan Yuga Nacho Vidal, se la importa el del Campello, la pilota, el balón curteta, ahí pera Condou, y Anderreiz, la pilota, buscando a Murillo, el Colombiá, busca la apertura, ahora banda izquierda, pera Gallá, ahí está Gallá, Gallá, buscaba a Guedes, Masallar, Masallar, que no va a arribar, el balón se perperrín, y a Fons, es un poco lo que hemos dido, te vas dando cuenta Ricardo, poquito a poquito, sin subir la intensidad, bueno, anulando un poco al Betis, ha perdido ese punto, y además, sin riesgos tontos, eso es lo que te estoy diciendo, poquito a poquito, yo creo que la tranquilidad, además de que te la traen los resultados, te la trae una forma de trabajo, una línea a seguir, yo creo que esa, es la que se ha impuesto, y es la que, con la que realmente se encuentra, como el equipo, por eso juega tan tranquilo, es hacer una buena carne, poquito a poquito, para que no se queme, para que no se queme, es que además, la imagen que da el equipo, de sobriedad, y de disciplina, y de que se sienten importantes, y que además disfrutan jugando, y de que se lo dejan todo, hay que subrayarlo todo, bueno, ahora ni a falta, falta ahí, la que le han fet a Sergio León, el jugador está, en problemas, este es, sobre el terreno de choc, está preparat, el meche, del Betis, para entrar, van a la banda, a ver a agua, es que fue muchísima calor, yo voy a decir, que ahora sí la temperatura, porque no paran, un poquito, está permitido, que paren, si hay Murillo, en el salto, cuando va a poner pie a tierra, la típica acción, esa de, pues eso, vamos a llamarlo, falta práctica, te toco, pero no me he dado cuenta, eso, te toco, pero no me he dado cuenta, vamos a llamarlo, voy a jugarse la banda, 30 grados, se marca el termómetro, así el Benito Villamarín, 30 grados de temperatura, y Addison, Lesnou, y Bindelanitz, más o menos los que tenemos aquí, porque aquí, no creo que le ganamos, 30 con 3, 30 con 3, tenemos nosotros, Rubira, bueno, pues así continuemos, contamos el partido, de ese Benito Villamarín, esa que de banda, no había pitado la falta, porque esa jugada, ha transcurrido mucho rato, y ahora le da a ellos, es que la tiran ellos fuera, lo normal, es que la tiran ellos fuera, por eso digo, tendríamos que haber sacado a nosotros, de banda, por eso, bueno, yo creo que solo nos falta, tener una ocasión clara, no te preocupes, que va a llegar a esa, nos falta eso, y nos va a contar, bueno, pues ahí está, tratan de chugar al Valencia, contra la niña banda, favorable al Betis, desde la parte izquierda, terreno de Chopropi, fíjate la presión de Zaza, como ha sido el hombre, que ha puesto el pie de por medio, enviando ese balón, por línea de banda, ellos también, están haciendo muy buena presión, también, provocando las pérdudes, pero bueno, de momento ya Dic, empata el marcador, minuto 32, pero el partido, encara queda muy, por decirlo de alguna manera, está neutralizado, Rubi, veremos a ver por donde se le canta, pero en este momento, está neutralizado, bueno, pues ahí está, jugante el Betis, ojo que es la queneis, va a la opera Sergio León, se va a peruanda dreta, ahí Sergio León, va Murillo, va Murillo, va Murillo, ahí ni a molde central, ahí ni a molde central, sí señor, Murillo, Lilayevad a Sergio León, que seguro el Colombia, que seguro el Colombia, con Lilayevad, sí señor, madre mía, menuda acción, y eso Murillo, y muchos metros que ganarle, había que correr, ahí está Gallá, buscando a Guedes, Guedes que se va a Perdins, se va a Guedes, ahí se va a Guedes, Guedes el pase, pero a Carlos Soler, dislaría a Carlos Soler, el llansamento, Adán, Adán que rebuchó la pilota, que ve Carlos Soler, con Levia pegat, pero buena también la parada, de Adán, o intenta una otra volta al Valencia, Carlos Soler, pero a Condovia, Condovia buscando a Adán, y Parejo, Parejo en la pilota, baló para Zaza, Zaza para Rodrigo, cambia el choque a la izquierda, el baló para Guedes, la poliera, una otra volta a Guedes, y deshará en el Ixit del pase, pero Quina yástima, y se ha jugado ahí, Ricardo Quina yástima, la única lástima, es que estaba muy escorado, y quizás a lo mejor, el radio, la vista, o la perspectiva, la perspectiva, la perspectiva de la portería, no era tan grande, pero bueno, de todas formas, Carlos, es una de sus especialidades, Carlos lo ha intentado, porque a él le gusta ese disparo, ahí a las cuadras fuerte, pero fíjate como ha salido, también es cierto, que la tira ante los tres palos, la saca el portero, que no es un balón que él, bueno que va Gallá, va Gallá, la centrada, el remato, la tinguda Rodrigo Moreno, la tinguda Rodrigo Moreno, ahí quien pase, le ve a colocar Gallá, en este minuto 33, por favor, la ya hipera Rodrigo Moreno, y se lianá por a per poquete, ahí se llanza Méndez, Rodrigo Moreno, la portería de Anquino, que ha sido clarísima, la que ha tenguto el Valencia, pero un gol como la copa de un pino, se nos acaba de escapar, como lo vega ya, como por delante de la defensa, le mete, que la recubre en una travolta, la pilota, ahí está la ter, Rodrigo Moreno, venga Rodrigo, que estás en racha, el balón para Dani Parejo, Dani busca una travolta, Rodrigo Moreno, Rodrigo Moreno, el balón Guedes, Lilán Llevat, Lilán Llevat en última instancia, es córner, Maremeu, aquí en la jugada, había trenado ahí el Valencia, Parejo, Rodrigo, pero a Guedes, tira tú Rodrigo, a punta Statsi, pero Lilán lleva de la bota, Guedes, y la acción de Parejo dentro del área, Maremeu, el autopase que se hace Parejo, Quina, Lugada, ahí el Valencia, dos ocasiones consecutivas, a banda de Rodrigo, ha sido Barragán, ahora esta la de Guedes, mira, yo Robito le iba a decir, ha fallado Rodrigo, o no hemos marcado el gol, pero ya estamos tranquilos, ya somos nosotros los dueños del partido, Valcón, nuestra volta Dani Parejo, a la pilota, Montegol, y gol, que golato, de Condovia, que golato, que gol, que gol, Condovia, 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 gol, el gol del Valencia, el gol de Condovia, en el minuto 34, en el 34, el córner que bota Parejo, y ahí, el Evance Perdalt, el pol del Valencia, rematante capa, impecable, marca Condovia, aún no tenemos claro, si ha sido gol o no, no sabemos si le ha pegado o no, de cabeza Condovia, qué barbaridad, lo que no sé todavía, si el balón, se habrá pinchado del cabezazo, que le ha pegado Condovia, lo estábamos diciendo, si es que se ve, es que es una fotocopia, anulas al rival, empiezas a generar oportunidades, una, dos, tres, a la tercera o a la cuarta, la tiras dentro, y gol del Valencia, Ricardo Arias, pero este mala, Ricardo, qué golás, pero este mala bestia, de dónde me lo han sacado, qué cabezazo le acaba de pegar, cómo puede entrar, cómo ha entrado con la firmeza, con la firmeza, la convicción, y cómo, y cómo ganar el salto, totalmente a cualquiera, y cómo conecta, el testarazo ese, qué bien, pero sobre todo, bueno, el lanzamiento de Dani, muchas veces, muchas veces que siga, es lo que venimos comentando, pero la acción de Condovia, siete u ocho minutitos, y el Betis, apagándose, 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 y de repente, aparecemos, Rovira empieza a subir, la tensión de la retransmisión, empieza a notarse, que algo va a pasar, y a la tercera Rovira, llega el gol de Condovia, es que de mal, qué gol, y además, es que, es la esencia de ese, a más, a más, a más, a más, gol, los últimos, los últimos, los últimos cinco o diez minutos, eran totalmente claros del Valencia, tremendo, tremendo, y ha finalizado en esta ocasión, que creo que le da el mérito, que le corresponde al equipo. Llevaba tres ocasiones preciosas, además, es que se nota, en el propio Rovira, él empieza a subir, la retransmisión, vamos, 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 llega, llega el gol, Rovira, llega el gol, es que es un bestia, pero este hombre, este hombre es que tiene una fortaleza física increíble, mira, que la recuperemos a todos en otra vuelta, se la importa Rodri, venga, Rodrigo Moreno, se va a acabar en Rodrigo Moreno, ahí encara Rodrigo Moreno, busca Carlos Soler, Carlos, 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 Niecaiguda, Niecaiguda, Islaria, protesta, protesta Carlos, un penalti, protesta Carlos Soler, un penalti, Islaria, el árbitro, que no, que es córner, pero una travolta, el Valencia, letal y cinta la contra, de nuevo portante el Peri, Rodrigo Moreno, Miranca, pavante, y sin rapid, a viscum entraba Carlos Soler, sí que parece córner, sinceramente, yo creo que es córner, vamos a ver la repetición, porque yo creo que él tiene que pegarle como le viene, uy, uy, puede ser que sea, a ver, a ver ahora, a ver ahora, la protesta Carlos, penalti como la catedral de Burgos, clarísimo, como la catedral de Burgos, Carlos Soler la estaba protestante, la estaba protestante, nada, nada, aparte que se la protege muy bien, porque lo que no es es córner, porque no le pega, no le pega el defensor del Betis, vaya penalti, le pega Carlos Soler, el parejo, entraba Zaza, al remate, un penalti ahí, un penalti que se atraga el árbitre, de juzgado de guardia, un penalti que se atraga el árbitre, ojo que ataca el Valencia, el balón atraba el talate con Dovia, busca esa entrada con Dovia, toca en fallarse en Bafora, pero el Valencia ahí, después del gol de Condovia. Te aclaramos la jugada, Roby, en esa acción, Carlos Soler, de la falta que le hacen, de la zancadilla que le hacen, le queda el pie suelto, y él le pega el balón, y entonces se va por línea de fondo, córner no es, solo es penalti, solo es penalti, porque córner no es, córner no es. Es penal clar, es penal clar el que no ha sido el árbitre. ante la aproximación tan rápida del defensor, él lo ve llegar, y se la esconde la pelota, para aguantar a que le meta la pierna. Y luego lo que ha dicho, lo que dice Rovira, protesta demasiado, Carlos Soler con lo noble, que es para que no sea penalti eso, protesta demasiado. No, 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 el Samix, Samix, o Jensi, te le pidemos, o estandient, es penalti, es penalti el que le han fet, a Carlos Soler, y que no pita el árbitre, pero el Valencia está dominante, el Valencia está guañando, entre el marcador, 0-1, con el gol de Condovia, un gol de córner, una cabotada impecable, cuánto hará ayuda Dani Parejo, Parejo en la pilota, Parejo que busca Garay, la tela argentina, otra vuelta, pero Dani Parejo, Parejo cambia, el choo completamente, vuelve ahí, pero si se narra. Anulado el rival, anulado el rival, no quiere decir que vayamos a acabar así, pero anulado el rival, Nacho Vidal, se va a capo muy Nacho Vidal, ahí está Nacho, continúa Nacho Vidal, buscaba el pase, pero a Simón Ezaza, ahí la entalla, Teich, recupera en la pilota, no ni a falta, ni a falta, que fa Nacho Vidal, al jugador del Betis, y este más ribanta al minuto 40, minuto 40 de esta primera parte, el Valencia, Guañantam, el gol de Condovia, colocan, se segone en la Lliga, ni me, ni me, pero tú has visto, tú has visto ahora el detalle este ahora de Nacho Vidal, cómo coge el balón donde lo coge, y cómo se va, y rival neutralizado, vuelvo a insistir, Rovira al final ha explicado a los míos también, y tengo ahí a José Satorres, a Rafa Mengol, uno de los presidentes de la falla, la antiga, a David Ernaiz, a quién más tengo por aquí, yo qué sé, ah, espérate, a José Javier Serrano, el presidente de la Peña, valencianista, Tarancón, un abrazo a todos, a Mún Valencia, vamos, Rovira, vamos, Toche en el Valencia, Toche el valencianismo, contento, satisfez también este equipo, que está guiandole al Betis, en un camp difícil, davant de un rival complicado, pues el Valencia está guiando, encara queda muy de partida, encara queda muy minuto en shock, pero Valencia está donando la cara, está competiendo contra el jugo a Gallá, el pase para Simones, va, el pase para Simones, va, ahí está Simone, Simone es la área, Simone retalla, Simone, y una llástima le han llevado, en última instancia, le han llevado a Simone, en última instancia, la jugada era buena, de nuevo una ocasión, a la primera, a la primera tiene, ojo que recupera Rodri, recupera la pilota Rodrigo Moreno, se la importa Rodrigo Moreno, la volía colocar, espera, Carlos Soler, la recuperen ellos, ahora está llenando a Jovidal la pilota, el Betis está o está cao, está cao, el Betis está cao, no, el Valencia está, qué bestias, qué trituradora, qué rodillo, bueno, pues ahí está el Valencia, el Valencia, guañanta sí, en el Benito Villamarín, y Mesa Mix, desde Picaña, José Antonio Iranzo, Amel Golás, desde Tulum, desde México, Manolo, Fernando Baixauli, desde México, Tulum, y que han pasado últimamente por aquel terremoto que casi 400 personas han perdido la vida, un abrazo para el pueblo mexicano, Tono Barona, también, desde Atalanta, desde Atalanta, Tono Barona, guañana, es fin, Guantara, ata Calvetis, defensa al Valencia, ahí está, Carlos Soler, inicia penal, que no pita, ahora sí, ahora sí que pita, ahora sí que pita, ahora sí que pita, ahora sí que pita, ahora sí que pita a Carlos Soler, que así reclamen la tarcheta, el penal, Tabas, no las pita, además son clares, además son clares, pero bueno, oye, ¿nos puedes garantizar, Rovira, que no se ha pinchado el balón después del remate de Condovia? Porque no se puede pegar un cabezazo con mayor ímpetu, espectacular, este estarazo que le mete, pero Valencia, pero ocasión, porque estaba arriba en mes que el Beti merecía en argoñante el partido, no, es que además es que ha sido dos ocasiones consecutivas con Tabengu, después el gol, ha sido lo suficientemente paciente para ir adueñándose paulatinamente del partido, haciendo lo que le conviene hacer y lo que sabe hacer, que es llevar el partido a donde le conviene y sobre todo con la seriedad y la rigurosidad que necesita el partido. Ojo a esta falta, ojo a esta falta, está guardado, está Joaquín, es doble y pega en B. Yo creo que va a tirar Joaquín. Coloca la tanca Neto, venga, minuto 42, trasfinal de esta primera par, va Joaquín, le pega a Joaquín, el balón, Neto a córner, Neto a córner, a buscar Joaquín, el padre de la portería de Neto, ven colocate el Brasilera, desvía la pilota a córner, ven tirada, ven llansada y ven parada. Paradón, eh. Muy buena parada. ACT Torres, Rápiz y Albetis, ahora Ataquenich, defensante el Valencia, este córner, ve ahí Rodrigo Moreno. Paradón, eh. Que se iba abajo, se iba abajo, iba abajo, baja, baja. Parada, sí, señor Delito. Iba el balón bajando, 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 hasta llegar ahí, iba adentro, ahí. Cuántara, yuga al Betis, la pilota ahí, Peradej, es Antonio Barragán. Ahora hay que defender bien y marcharnos pero uno al vestuario, eh. Minuto 43, Minuto 43, tras final de esta primera part, el Valencia, goñantra el Villamarín, 0-1, Melgol, golaz de Condovian y se corre, que bota parejo, para colocarse, según en la Lliga, para demostrar que este Valencia va en serio, que este Valencia es un atre Valencia, que es un millor Valencia, ata con otra volta al Betis, defensa al Valencia, se va Joaquín, Joaquín la pilota, pero a Fabián, Fabián pero a Joaquín, Joaquín que centra, al balón, Neto. Neto ahí que atrapa, primer Jason Murillo, y después Neto, han desfetado esta jugada, está perillosa ahí del 26, ya lo creo, ya lo creo, no se queda Sanabria en boca de gol, Robi, que si la toca, hubiera sido el empate, pero hasta en eso tenemos el puntito de suerte. Pero ves lo que te decía, que es un equipo que quiere entrar jugando la pelota. Hombre, míralo, hasta el área pequeña han llegado. Eso facilita de alguna manera, que si tú tienes delante un equipo tan atento como el Valencia, lógicamente, no te haga pasar por apuros. Y luego no me gustaría que pasara esa percibida al gesto del capitán Parejo en el momento de la falta anterior que Joaquín ya ha sacado Neto antes del lanzamiento, se ha girado Parejo con el puño cerrado y le ha dicho vamos Neto, vamos, y ahí ha estado la intervención del brasileño. Todos están pendientes de todo y de todos. Porque ha sido la primera en la que interviene Neto, bueno, menos una que saca de puños en un córner, pero es la primera que tiene importante. Bueno, pues así es Temen en el tranfinal del partido de Minut 44. Ambice gol que le está dando a la victoria de Valencia al gol de Condovia cuando llegó a Murillo. Murillo que busca el pase para Gallá. Ahí está el de Pedreguer, ataca en Berbanda Esquerra. Gallá coloca la pilota de Islaria, el balón de Carlos Soler y la parada de Adán. La parada de Adán que venía pegada conforme le venía. ¡Ojo, Guedes, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol del Valencia! El segundo ¡Con qué marca Guedes Maremeua! ¡Quién ayudada! Primera y Carlos Soler rebucha la portería. Lique la Guedes. Y King Golas Perlescaire. Perlescaire de la portería del Betis. ¡Marca Guedes! El segundo Peral Valencia. Minu 45. ¡0-2! Por favor, que se pare el mundo. Por favor, que se pare el mundo para poder vivir este momento. Para vivirlo con la intensidad, la pasión, la locura. Y el gol que acabamos de ver. No se puede meter un balón por la escuadra con mayor precisión. Con más calidad. Con un equipo que ha anulado por completo al rival. Con un equipo que va cada día más. Querido Ricardo Arias. ¡Qué gol el primero! ¡Qué golazo el segundo! Termina la primera parte. Pero Ricardo, dinos lo que sientes. Dímelo, por favor, que sientes. Pero que ha jugado... Mira, ¿quieres que te diga la verdad? Dímelo. Que se olvide el Paris Saint-Germain de este jugador, hombre. ¡Qué barbaridad de futbolista! La verdad, qué pedazo de jugador. ¡Qué gol Rovira acaba de marcar! ¡Qué escándol! ¡Qué escándol! Con qué salvajismo le ha pegado el balón y por dónde ha entrado. ¡Qué gol! Increíble. Rovira, ¿qué pide el Betis? Que están protestando y en la jugada. Al menos lo recreen no se nos... No, pero digo es que no sé qué piden. Es la impotencia. Es la impotencia. Que nos recreemos, Rovira. Eso no es un gol. Eso es un golazo. Eso es lo más grande que hemos visto en años. Este Valencia nos tiene locos. El Valencia hoy está mostrando una imagen brutal. Ya di que... Pero bueno, día yo que anemos a dar el Echindia. El jugador me es seguro, eh. Queda en cara la segunda par. Pero bueno, ya el Valencia, también el aficionado. A través en el seu Twitter de Valencia, aficionado, a UCF Radio, Ricardo Arias, a elegir el jugador más seguro de la mano de Reales Seguros. De momento, pero a mí, Murillo está sensacional. Me quedé en Condovia. Yo me quedé en Condovia. No sé, Ricardo, Manolo, al Yark de esta segunda parte, tú decidiré. Pero bueno, Murillo sensacional. Pero Condovia hoy... Yo creo que por el trabajo y por la actuación tan completa que ha tenido, yo creo que Condovia, sin lugar a dudas. Y después Gonzalo Vélez. Y después Murillo, claro. Bueno, pues... Ese es mi pódium. Ese es mi pódium. Pues va a comenzar la segunda parte, así, en el Benito Villamarín, en el Valencia, está Guañanta. 0-2 al Betis. A este Betis que había, Guañanta, es tres partichas y en esa casa está Guañanta el Valencia. En una seguridad, tiene una solvencia increíble. 0-2. Es gol de Condovia. El golaz de Guedes. Niña que continúa. Ricardo, igual, en esta segunda parte que acaba de comenzar. Mira, hay un detalle significativo y es las imágenes de ahora, de la pantalla, que han enfocado dos o tres caras de los jugadores cercanas del Valencia. Para nada se le ha visto una sonrisa, un gesto de confianza. Siguen concentrados, siguen metidos en el partido, porque saben que quedan todavía 45 minutos por jugar y que seguramente pasaremos por momentos un poco complicados. Pero me gusta, me gusta la cara de seriedad y de concentración de los jugadores. Comenzate el partido sensecambis en el Valencia. Marcelino Queixit en esta segunda parte en el mateixo jugador. Cuenta una tarcheta groga a Garay, eh. Tarcheta groga a Garay. Sí, llega tarde, llega tarde. A falta que afecta ahí Garay la tarcheta groga. Pero diría que es mateixos, 11 jugadores en esta segunda parte. Neto, Nacho, Vidal, Murillo, Garay, Gallá. Condovia, Parejo, Carlos Soler, Guedes, Rodrigo y Zaza. Pues nada, no es ni motivo de tarjeta. Roby, no es ni motivo de tarjeta. Simplemente va a presionar y deja la pierna. Lo que pasa es que, claro, el delantero lo hace muy exagerado. Esperemos, esperemos que no tengamos que estar hablando del árbitro en la segunda parte y que conceda ningún privilegio a un Betis que en la primera parte no se ha merecido ningún trato especial, eh. Bueno, ahora H&H, H&H, H&H ahora volen retar diferencias consigo en este 0-2 que pesa mucho al verde y blancos, que a nosotros nos emociona, que nos ilusiona la gran primera parte del Valencia, mostrándose como un equipo gran, mostrándose como un equipo fiable, seguro que ya es segundo en la Liga, pero encara queda en 45 minutos por la manta. ¿Cuánto hará jugó el Betis? Apertura a banda derecha por Antonio Barragán. Este buscando a Fabián. L'equip verde y blanc jugando en terreno de hecho valencianista. Fabián en la otra vuelta, espera Barragán, Fabián, jugando ahí, la ya, Barragán, se va Barragán, busca la centrada, córner, ha enviado la pilota a Garay. Entraba ahí Barragán y la pilota de Garay que la envía córner, córner que va a ser para el Betis. Es del cantodre de la portería del Valencia. Ahora la seguridad del equipo y del resultado pasa porque la defensa esté firme, esté contundente y sobre todo que esté concentrada. Bueno, pues ahí entra el córner. Hay que aguantar esto. La ha traído de Capga ya, la recupera en Echel, bueno, una otra vuelta. Ahí la té Fabián. La pilota verá Sergio León, atacantara per banda izquierda. Sergio León, ahí está Molvesi, señor Nacho Vidal, siempre seguro el del Campello. Todos recuperáis la pilota, se la enváis Sergio León. Entra per banda derecha Fabián. La pilota es córner. La pilota es córner, ahí estaba ahí. Carlos Soler también ayudante a Nacho Vidal y a enviar la pilota a córner. Qué bien, qué bien los chavales, de verdad. Cómo se dejan la piel en todas las jugadas. Es que te tienen que arrastrar, cuando se juega así, es que te tienen que arrastrar por narices. Allá va el córner, que va a votar Joaquín. Arriba hasta el minuto 3 d'esta segunda parte. 48 de partit. Va al córner Joaquín. Córner molt obert. Ahí la pilota, que es per al Betis, pero no n'hi ha conseqüències. Millor per a València. Fabián té una altra vuelta al baló. Per a Joaquín, se'n va Joaquín. Joaquín per a Fabián, ataquen Ech. Fabián que s'entra. Valor d'Islaria. Estaba bé, garall. Traguent la pilota. Ara Zaza buscant a Yaconda Úbia. Ara el Betis així fort. Ahí cita a presionar. Ahí cita en rabietat. L'équipe de Blanc en este comenzament de la segunda part. Torna a Benzarabilota y Joaquín. D'Islaria. El remat de Sergio León. Ahí reclame en Manns. Ahí reclame en Manns. Y es córner, diu l'árbitre. Reclame en Manns y es córner, diu l'árbitre. Ahí es jugador del Betis. Reclame en Manns. D'Islaria. Tiene las manos totalmente atrás. Las tiene pegadas al cuerpo por detrás. Y los gestos que hacen, claro, se enfada Parejo. Es que tiene las manos totalmente atrás. Es que no es justo que los propios deportistas hagan eso en una acción tan clara como esa, hombre, por Dios. Bueno, pues va al córner. Y además, ni en la mano, ¿eh, Roby? Le tocan el escudo. O sea, no es que las tiene pegadas. Es que le tocan el pecho del Manns. Ahora van a pedir, vamos, cualquier cosa. Hasta que llueva. Van a pedir hasta que llueva. Ya os he dicho que ahora ha venido un momento muy delicado del partido. Por el árbitre y por el Betis. El valor de Fabiana. Pero bueno, ahora ni hay que aguantar esta embestida, ¿eh? Sí, sí, sí. Ni hay que aguantar esta embestida inicial. En el show, en rabietat, en Ganes. Retallar diferencias pronto. Pero ni hay que aguantar esta embestida, Ricardo. Ni hay que estar tranquilos, ahí, Manolo. Pero es lógico. Ellos tienen que jugársela. Se la tienen que jugar. Y ahora vamos a ver si el equipo responde como la primera parte, que es con una atención máxima y sobre todo con una seriedad. Y ahora, cuando tienes el balón, eso sí. Hacer que los ánimos se aplaquen los dos Betis. ¿Cómo? Haciendo las posesiones más largas. Enfriar el partido, neutralizarlo, como hemos hecho en la primera parte. Haciendo que se desesperen. Pues ahí está, traguente, el balón, Murillo. Enllar, Murillo, buscando ya a Carlos Soler de primer enlace. Carlos Soler se le va al control. Recupera la pilota al Betis. Ahí estaba Carlos Soler también, defensante. Y el balón. Esperamos a otros. Encara que sí protesten. Pero esperamos a otros. Está Diego Marcelino, que calma, que tranquilidad. Y no 50 de partida. Sin de la acción apart. Calfant ya en la banda. También. Gabriel Paulista, Santi Mina. Y Andreas Pereira. Qué gol. Lo vamos a ver ahora en una imagen que nos están ofreciendo. En otra perspectiva. Cómo ve la portería Gonzalo Guedes y cómo la coloca. Es que la pone ahí. Con qué violencia le pega. Pero que la pone ahí, Ricardo. No le pega. No, no, no. Se está claro que le pega. Que la pone ahí. Es tremendo el gol. Pero vamos a estar pendientes de esta segunda parte. Que ahora son los peores momentos para nosotros. Simplemente con el ímpetu Rovira del rival. Ojo que ahora ataque Ney. Sergio León. Busca el lanzamiento. Sergio León. Ve ahí. Gol. Ve ahí. Neto. La protestan así la falta que le hace Nacho Vidal. Se le da ley y la ventaja. Y le deja disparar. A Juanjo Narváez. Claro. Es que... Pero bueno, en fin. Bueno, estamos jugando en su casa. Es una afición de pasión. No les podemos pedir que estén callados y quietos. Porque es lógico. Es normal. Y son así. Y son muy de pasión. Oye, y estar en casa y defendiéndose aquí. Lo hacen bien. Absolutamente. Mientras sean deportivos, se hacen bien. A ver, Tarcheta. Pero Nacho Vidal. Ahí está la Tarcheta. Pero Nacho Vidal. La Tarcheta. Pero Nacho Vidal. La Tarcheta anterior. Sí, la Tarcheta anterior. La trago ahora al árbitre. En el minuto, sí. 51 de partida. 0-2. Guañante el Valencia. Así. En el Benito Villamarina. Mesgos de Condovia. El golaz de Guedes. Y recordé que podeu también le chide el jugador reales seguros del partida. Pero un servidor de momento en Condovia. Murillo Molvé. También Guedes. Molta cheza está diciendo el golaz de Guedes. Pero bueno, yo me quedo un poco en lo general. Es verdad, eh. Es que el golazo de Guedes para enmarcar. Escuchamos, aprovechar un momento así rápido para recordar. Gracias a los que estéis por Vayne. Que nos estáis machacando mensajes, afortunadamente. Sois multitud. Miles. Gracias por estar ahí. Entre semana, ya sabéis. En nuestra radio. Ojo a Guedes, ojo a Guedes. Ojo a Guedes que retalla. Guedes que la liga de Islaria. Guedes. Esporta finalmente. Ahí el Potués. Una otra volta. Que se nanate y a Soletes. A Volgufer la ayudada. Pero al final treta de Porta, Manolo. Alguien dijo cuando llegó que había venido el nuevo Piojo López. Y ha llegado el nuevo Piojo López. Que se llama Gonzalo Guedes. No, que quería decir. Que recordaros que estáis por ahí por Vayne. Que entre semana, VCF Radio. A través de Tuneín. Valenciacf.com. O también podéis por las diferentes emisoras. 101.5. De la frecuencia modulada en Valencia y área metropolitana. Porque de 1 a 2. Todos los días está Rovira. Con Vicente Marco y compañía. Y luego por la tarde. De lunes a jueves. Estamos de 8 a 9. En el Son Paseo. Y ahora más pasión que nunca. Vente con nosotros. Quédate para siempre. Y disfruta de lo que le ponemos. Corazón. Pasión y cariño. Rovira. ¿Qué pasa ahí, Elberito Villamarín? Así está jugando el Betis. Así está jugando el Betis. Ya di que en este comenzamiento de la segunda parte. En estos 8 minutos que porten. Ya di que ahora ni hay que aguantar este ímpetu. Del equipo verde y blanco. Joaquín que se envala la pilota. Joaquín Murillo. El valor que le queda. Ahí la pilota verá Fabián. Falián pela Sergio León. Sergio León coloca esa pilota de Islaria. Ve Garay. Ve Garay. Ve Garay ahí. Entraba Durmisi el danés. Y Garay ha enviado la pilota a córner. Esta jugada de ataque del Betis. El Chenechí dedique a tratar de retallar diferencias. Garay del que hablábamos ya en la primera parte. Recuperadísimo que este verano estuvo en tela de juicio. Su continuidad o no en el equipo. Y que está mostrando también el mismo compromiso que actualmente todos los jugadores titulares, suplentes. Incluso los que se quedan en casa. Vamos con el córner y el Betis. Ahí va una otra vuelta. El valor de Islaria. La reclamada es más de Condovia. Penal. Ahora sí que ha pita penal. Penal per más de Condovia. Penal per más de Condovia. Yo así no pico ni me he hecho clara. Me pilla. Pero estaba loco por compensar. Penal per más de Condovia. Vaya regalo. Vaya regalo. Estaba loco. Os lo he dicho. Vaya regalo que les conté. Era muy peligroso. Todo para animar el partido. Sí. Por lo ocurrido. Es verdad. Por lo ocurrido en el gol que él no sabe ni lo que ha ocurrido. Además es una acción donde Condovia no hace nada. Es que además en la jugada no tiene ni la presión de ningún jugador del Betis. No hace nada, hombre. Es el penalti más arrulo de la historia. Vamos. Porque no lo es. Es que no es ni un tiro a gol. Es un centro lateral. Estaba loco. Lo hemos comentado al final de la primera parte. Vamos a ver, Roby. Vamos, Neto. Vamos, Neto. Se estaba pitando a Muntz. Sí, se estaba pitando a Muntz. Buena expresión. No sé quién te lo ha pasado, pero se pitaba encima. Venga, que bajo aquí en Ayasamén del penalti. Ahí está Neto. Venga, para la Neto. Es Sergio León. Para la Neto. Es Sergio León, sí, señor. Allá va Sergio León. Sergio. ¡Neto! ¡Neto la parada! ¡Neto la parada! El penal de Sergio León. Pero que ni es contra. Ni es contra Valencia. Semba Guedes. Guedes espera a Carlos Soler. Corre Carlos. Allá va Carlos Soler. El balón que retalla a Carlitos Soler de Italia. Continúa Carlos Soler. Es falta, pero la para Neto, sí, señor. La para Neto. Que ve Neto con lia para alta el penalti a Sergio León. Ahora el árbitro tranquilito. Tira para el árbitro. Ya está, ¿eh? Ahora tira para el árbitro. Ahora ya cumple. Ya ha cumplido, hermano. Tira para el árbitro. Que ya está, que ya está. Por cierto, ¿qué parada hace? Porque es con el pie, con el pie, ¿eh? Espectacular, sí, señor. Espectacular. Hay Neto para el penalti a Sergio León. También parece que a Sergio León se le ha hecho pequeña la portería. Porque ha visto mucho portero y poco hueco. Pero ahora lo importante es el señor colegiado. Tranquilito. Y a Tira y a Moon Valencia. Un penal que no era, un penal que no era, pues la para Neto. Pero, Roby, la expresión tuya ha sido buenísima. Se pitaba encima, ¿eh? Y de aquí, ojo, que me intento la otra vuelta a Guedes, que se entra al balo, pero a Zaza… ¡Córner! El central del Betis. Esta va ya preparada a Zaza, pero al remata la centrada de Guedes. Ahí había ficado el cap a Zaza. Y a córner, le ha enviado el central del Betis. Está para matar el partido ahora, ¿eh? Que el Valencia ahora tenga una y la meta y ya se acaba el partido. Oye, porque somos del Valencia y hemos visto muchos grandes jugadores. Pero este Guedes será de la tierra, ¿no? No será un marciano ni nada. Es buenísimo. A Dani Parejo, a Trau del córner. Minuto 56 de partida. 11 de la Seona Park. Guañante el Valencia. 0-2. Así, Benito Villamarín. Trau Parejo. La pilota monte el balón. Murillo de capa. Y no puede arribar. Recontrola a esa pilota. Va Carlos Soler. La recupera Carlos Soler. El volón de Trau del córner para Dani Parejo. Dani la coloca una otra volta. El balón ahí pasa. Mol pasa, mol pasa. Se va Pedre Perfora. Se va Pedre Perlínez de banda. Se va a foro la pilota. Espera el Betis. Oye, Rovira, que lo hemos visto. O sea, neto para, ¿eh? Para, para. Despeja totalmente. Que nadie piense que le ha pegado. No, no, no. Y vaya despeje. El contraataque que ha montado. El contraataque que ha montado. Pero que le pega perfectamente al balón. O sea, que no es que le va al pie. Sino que él, hombre, le va ahí, evidentemente. Pero que él hace ya disparo para, para. Él como, él como, él como, él como, él como que intuye que le va a ir por la derecha. Y se tira hacia la derecha. Y bueno, quizás gracias a su físico. Como es tan alto, pues bueno. La puede despejar con los pies, ¿no? Pero fenomenal, ¿eh? Yo creo que, que esto de alguna manera tiene que tranquilizar al equipo. Y sobre todo, el golpe, el golpe que, que le sacude con este penalti al Betis. Lógicamente le va a hacer que baje, baje las revoluciones un poco, ¿eh? Bueno, pues ahí está, recuperando la pilota del Valencia. Rodrigo Arrere, la trao Jason Murillo, el Colombia. Enllar, buscante ya Carlos Soler en banda derecha. La Té Carlos, la Baixaterra, Carlos Soler, la Bolchuar. Ahí van las presiones jugadoras del Betis, la Chua Arrere, pero a Garay. Garay que golpecha enllar, buscante ya Simone Zaza. El balón que se va afora, se gusta ahí Fedal, el que le ha enviado afora, el central del Betis. Pilota que va a ser Peral Valencia, 50, hoy de partid, 13 de la segunda parte. 0-2, el Valencia colocándose segón en la Lliga, mostrando una gran imagen, así, en el Benito Villamarín. Y es que, Roby, una vez más, Manolo, cuando aparecen este tipo de injusticias, al final, la justicia vuelve a reaparecer. Eso se dice muchas veces, que los penaltis que no son, no se marcan. Ha sido una jugada injusta, y por lo tanto, procedía que, o que lo tiraran fuera o que la pararan neto. Pero hay un jugador, que es Ronaldo, que los marca y los celebra como si hubiera marcado golazo de su vida. Los más injustos del mundo. A mí eso me pone negro, 0-2, Rovira. Estamos segundos en la clasificación. Parece que el balón se perdió por línea de fondo, o por línea de banda, en este caso. Disfrutando mucho de nuestra Valencia, disfrutando con ese 0-2, con esos minutos finales. Y hacíamos que el comienzo de la segunda parte no se haya fácil. Bueno, ojo, 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 una salota y se peló. Valo para Condovial y le había colocado ahí Rodrigo Moreno. Pero el llansamiento de Condovial, tocada ahí en la central del Betis. Ojo, ahora la contra. Ahí, hasta allá la pilota Murillo. Ni a falta. Ni a falta y Tarcheta. Ni a falta y Tarcheta, pero a Murillo. Tarcheta, pero a Murillo. Pues ya estamos tres, eh, de la defensa, eh, amonestados. Solo falta, solo falta callar. Ellos son muy exagerados, eh. Y ahora ni a que no hay cura ahí, eh. En cualquier acción, enseguida llegarán los cambios. Está Gabriel Paulista preparado, pues enseguida a ver. Enseguida llegará el cambio. Y así hará Animant. Cantante el himne del Betis. Ahora que le pone la mano en la cara. El Valencia está saltante este estadio. El Valencia está saltante. El Benito Villamarín. Fella Huitans, que no guañaba al Valencia desde el doble de Villa. Mira, así han pasado cosas. Pues el Valencia está guañando de nuevo así en este estadio. Y Benito Villamarín, competiéndolo en la cara. Colocan Sesegón en la Liga. Y además no ha bajado el grado de intensidad, eh. Para nada, eh. O sea, no se ha echado para atrás como normalmente se suele hacer. Cuando tienes un partido tan decantado de tu parte. No, el Valencia es el mismo. Con 0-0, con 1-0, con 1-0, con 1-0, es el mismo. Es el mismo, es el mismo. Bueno, Anema saludará a Mesa Mix. Venga, Cristina Di Robi saluda a la peña valencianista. La estaca de Higueruelas. Y a Ricardo, a Mún Valencia de Higueruelas. Nineto desde Calp. También sentínte el Valencia. La peña valencianista del Facebook. También Adrián Nicolao. No anaba a sopar. Pero Valencia, mafet fam. Escoltanta. Cuando me vaya aquí me como un toro, vamos. Digo, el amig Pablo Cantero. El amig invident que tenim. Hola, Pablo. Pablo Cantero, escoltanta. Qué gusto escuchar esta temporada, Robi. Gracias, más goles. Gracias a tú, Pablo. Ojo que ataca el Valencia. Ahí está Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno busca el lanzamento. Ya pega talta ahí. Bien, Rodrigo Moreno. Pero hay que tirar, hombre. Que sí, hombre. Que sí. Ya humedes derriba Rocha. Flipante. Tienes dos golazos que ha marcado el Valencia. Marí. Escuchar a Robi. Cantragón me pone los pelos de punta. En fin. El valencianismo. La afición contenta. Ilusionada. Bambeste Valencia. Qué asina el Benito Villamarín. Está donada la cara. Ojo que recupera la pieza. Otra Valencia y otra vuelta. Está el até Carlos Soler. Y la han llevado de la bota. Y la han llevado de la bota a Carlos Soler. Pero con 10. Ricardo Arias. El Valencia. Besenar Guañant. 0-2. No, Lías perdula cada partida. Está igual. Y a Ixos una gran señal, Ricardo. Sí, sí, no, a mí la verdad es que lo que más me convence y sobre todo lo que más me tranquiliza es ver que a pesar de que vas ganando 0-2, la intensidad sigue siendo la misma, la atención, la presión sigue siendo la misma. Presionándoles donde puedes y debes presionarles, sin regalarles ni concederles ni un metro. Y sobre todo la seriedad otra vez. Pero, cuidadito que tenemos tres jugadores tarjeteados, eh. Ahora en sí ya llegarán los cambios. Cuidadito. Pero fijaros en un detalle. Ya han pasado 15 minutos. Ya el equipo vuelve a presionar más arriba otra vez. O sea, ya el equipo ve que el Betis se ha desinflado y más con el tema del penalti. No quiere decir que renuncie al partido. Ahora, Fabián, la pilota, Barragán que se entra, Vega ya, envía el balón fuera. Pero sí, era pasar lo que decía Manolo. Eso es, Robi. De Aspenta, de Isir en rabietaje el Betis. Y ha pasado. Y ahora el equipo, bueno, como ha pasado también la primera. Es que además… Poco, 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 fénsame el control. Llame el dominio del partido. Es que además está rompiendo una imbatibilidad de un equipo que te está acompañando en esa trayectoria. No, y la tuya. La tuya es que no has perdido contra nadie a día de hoy. Ojo. Correran 29 minutos. Pero es que ellos hasta ahora tampoco, eh. No, no, no. Ellos han perdido. Es en el Benito Villamarens. Perdieron, perdieron. Ellos han perdido. Perdieron, perdieron. Perdieron, perdieron. Eso es. Ellos han perdido una derrota. Pero lo que hoy va a no es ser. Matos tem invictes. No ensaguaña ningú en este with jornades que portem. Y de Buiga que siga Isina. Que acabe el partido. Pero en el momento la cosa está... Proud ven encarrilada. Hombre, yo estoy mirando teletexto, Rovira. Y en este momento, 18 puntos. Partidos jugados, 8. Partidos ganados, 5. Empatados, 3. Partidos perdidos, 0. Igual que Barça y Atlético de Madrid. Goles a favor en este momento. Llevamos 17. Y goles en contra. Ojo que ese dato siempre es muy importante. Llevamos 7. Pero, insisto. Quedan 28 minutos de partido en el Benito Villamarín. Y nadie nos dijo que lo de hoy fuera a ser fácil. Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Carlos Soler se hace mal. Se hace mal. Carlos Soler inicia jugada. El choa continúa. Ahí parejo. Está Bechen que Carlos Soler no puede continuar. Porque le da una patada. Rovira es que le da una patada. Való pero a Zaza. Rodrigo. Se la sacará yo creo. El pase pero a Gaya. Gaya desde la izquierda. Gaya que se entra. Való a Múnz. Simone Zaza. La pilota le queda a Guedes. La pilota le queda a Guedes. Guedes que la fica. El Való a Múnz. A córner. A córner. Estaba preparada ya Rodrigo Moreno. Estaba preparada ya Rodrigo Moreno pero la rematada. Y el córner que ha enviado el central del Benito. No quiero decir nada por no volver loco a nadie. Pero ya hemos vuelto. Ya hemos adelantado la presión. Ya llega el córner. Ya empieza el Valencia otra vez al área del río. Ya estamos jugando más en su campo. Ya estamos otra vez. Ya estamos. Pam, 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 pam. Bueno pues va al córner. Que va a votar el Valencia. Desde el Cantosquerre de la portería del Betis. Allá va Dani Parejo. Le encarga de votar es córner. Allá va Dani. La pilota munte. El remat. Gol. Y gol. De Rodrigo. De Rodrigo. De Rodrigo Moreno. Gol. El tercer gol del Valencia. El tercer gol de Rodrigo Moreno. En el minuto 64 de partita. Marca Rodrigo Moreno. Y el chapilota ahí. Que le quedaba Rodrigo Moreno. Per dalt. El remat de capi impeccable. Un'altra volta. De Rodrigo Moreno. Marcante está en racha. Está en racha Rodrigo Moreno. 6 gols. En 6 partits. Rodrigo Moreno. El tercer del Valencia. No tenemos una bola de cristal. Pero la realidad es la que es. Y hemos dicho que habíamos vuelto. Que pim pam. Pim pam. Pam. Y a la primera. Ha llegado el gol de Rodrigo Moreno. Hoy los de la racha. Estaban pasando desapercibidos. Tanto Simón Ezaza. Como Rodrigo Moreno. Se acabó. Se encendió la luz. Ahí estuvo Rodrigo Moreno. Ahí estuvo de nuevo la asistencia del capitán. Que van dos en este partido. Al 0-1 de Condovia. Al 0-3 de Rodrigo Moreno. Marcó al hispano brasileño. En el Benito Villamarín. Que no habíamos ganado desde no sé cuándo. Que el Betis no había perdido con nadie. De repente llega el Valencia de Marcelino. Y vuelve loco a Ricardo Arias. Madre mía. Encima. Qué jugada más difícil. Porque fíjate que de un córner. Teniendo a los defensores tan pegados a ti. Y como Rodrigo. Le gana el salto de parado. Sin coger ni carrera. Le ha ganado ante la oposición del defensor. Y qué bien salta. Y una vez más. Otra vez. King corner. Ventre trao parejo. Aumenta otra vez. Y acrecenta. Y acrecenta otra vez la racha en la que está Rodrigo. Sí, señor. Que está en un momento. Pero vamos. Sí, señor. Espectacular. Pero se nota que este es una otra Valencia. Que es un equipo treballat. Que treballa también. Le juega esa bala para Ates. Corne. Se treballa todo. Mira, esto es. Y al final se demuestra en el campo. Esto es. En fin. 0-3. 0-3. Y portería a cero. Y portería a cero. La fiabilidad. La seguridad. La solvencia. Con una seriedad. Con un de todo. Mira, vamos a aprovechar. Porque hoy es un día de teníamos que ir 0-4. Porque hay uno que es el gol de Neto. Lo tenemos ahí. El gol de Neto. José Manuel Reina. Vamos a escuchar. ¿El penalti? Precisamente. Porque yo creo que ha sido en un momento. Yo creo que ha sido decisivo. Lo tenía por ahí Reina. ¿Lo tienes? Venga, vamos a escuchar a ese momento de Neto. Que bajo aquí en Ayasamén del penalti. Ahí está Neto. Venga, para la Neto. Para la Neto. Es Sergio León, sí señor. Allá va Sergio León. Sergio Neto. Neto la parada. Lo que faltaba. Neto la parada. Ese penalti que ha parado cuando íbamos 0-2 nuestro portero, el brasileño Neto. Y que ahora ya Rovira. Son 0-3 en el Benito Villamarín. ¡Qué locura, Vc Ferradia! Y el gol de Rodrigo. El córner que votaba parejo. Ya estaba Rodrigo Moreno en racha. Marcán de manera consecutiva. Yadike. 6 gols en estos 6 partidos que porta Rodrigo Moreno colocante el 0-3. Así en el Benito Villamarín. Y la chella pega a fuchir, ¿eh? Es que yo tenía así de bandia. Sí, tus amigos, ¿no? Tus amigos ya se han casado. Madre mía. No les mola que les cante los goles al oído. No quiero ni pensar el ambiente del sábado con el Sevilla. Y lo siento. Decidme lo que queráis. Va. Que aún el partido no se acaba. ¡Forofo! Exagerado. ¡Ay, qué frena! Lo que queráis. Lo que queráis. La victoria está... Y ahora va a entrar Santimina. Ahora va a entrar Santimina. El primer cambi que prepara... Marcelino Santimina. Pues el Gallego la tira adentro, ¿eh? El primer cambi que ya está preparado es Santimina para entrar al terreno de choque. Yo creo que sí era Rodrigo, ¿eh? Sí, Xantagüí de partida. El Valencia guañan 0-3. Asaltante el Benito Villamarín. Así no había podido guañar ningún equipo. 3 de 3. Pues el Valencia guañan. Y Fea Moldetemps que no guañaba. Desde Fea ya no... Oye, además, Roby, yo creo que lo mejor que le puede pasar al equipo, además de ganar de la manera que ha ganado y ganar los 3 puntos donde los ha ganado, es que todo el mundo te está viendo, ¿eh? Y saben que el Valencia este año, el Valencia para ganarle, madre mía, lo que vas a tener que jugar, ¿eh? Ahí está el cambi. Y pues Rodrigo Moreno se va, sí. Es lógico. Se va Rodrigo Moreno. No estaba fresco con todo hoy, se le notaba también. Se va Rodrigo Moreno. Va a entrar Santimina al primer cambi que fa Marcelino. Se va Rodrigo Moreno, autor del tercer gol que continúa en racha. Lispa Brasileiro, va a marcar la selección, continúa marcando entre el Valencia y ahí está el primer cambi, Rodrigo Versantimina. No olvidemos que ha sido semana de selecciones, que él ha sido protagonista con España, ha jugado y el chico está en un momento fantástico. ¡Qué grande, Rodrigo! ¡Qué alegría! ¡Qué grande, Rodrigo! De la gente noble, honrada y trabajadora. Cuando las cosas no le salen bien, tenga paciencia para que al final le salgan. Era injusto todo lo que le estaba pasando. Dícese lesiones, malos partidos, actuaciones flojas, pero bueno, era uno más de lo que estaba ocurriendo en el Valencia. Y recordeo que también en el Twitter de Valencia podeu triar el jugador reale seguros, el jugador más seguro, Ricardo Aria. ¿Ustedes claro o no? Yo sigo con Condovia. ¡Manolo! Yo parejo, fíjate, pego un giro para nuestro capitán. Pues yo Condovia. Ya, es que tú siempre vas con Aria, así que estoy solo siempre. No, 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 yo voy a dit, yo voy a dit. Siempre vais con Aria. Pregúntale a Reina, a lo cual empatamos. Reina está ahí poniendo goles y mandándolos al SoundCloud, que por cierto, ya lo puede escuchar la gente, Robi, ya lo tienen disponible. Sí, señor. Porque ya sabes que lo que más gusta a los dos aficionados de Valencia es escuchar tus goles y escuchar los goles que cantamos en VC Ferradio, ya los tienen disponibles. Y también la parada de Neto creo que la íbamos a subir para satisfacción de todo el valencianismo, porque hoy es uno de esos días que si empezáramos a decir todo lo que sentimos en este corazón, el de cada uno de los valencianistas que estamos y disfrutando con nuestro equipo, diríamos, auténticas barbaridades de lo que creemos en este proyecto y en esta realidad de Marcelino García Toral. Bueno, pues ahí está. Jugante el Valencia. Minus 70 de partida en el Benito Millamarín. Guañán 0-3. A mesgos de Condobie, de Gonzalo Guedes, de Rodrigo Moreno. Mantara está ahí, Murillo. Oye, Robi, Robi, y una cosa. Que no crea la gente, que no crea la gente que a pesar del 0-3, jugar en este campo es fácil, ¿eh? Aquí los equipos lo van a tener muy difícil para ganar. Eso es lo malo que va a tener Marcelino cuando llegue a la empresa, ¿cómo explica que ha sido un partido difícil? ¿Cómo lo cuentas eso? Hoy no, esto ha sido difícil. Pero ha sido difícil hasta que el Valencia ha hecho que fuera fácil. Ricardo, 15 minutos. Para nosotros ha sido difícil 15 minutos y 5 en la segunda parte, 20 en total. Creo que está... El resto... ¿A quién ves? ¿Alguna molestia? No, 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 no. Se está preparando otro cambio. Ahora nos irá Robira. No sé si era Paulist, no. Sí, está hablando ahí el Ismael, preparador físico con... No, Andreas Pereira. Pereira, ¿no? Andreas Pereira, ojo que ataque en ahí, Sergio León. El balón, Islaria, atacante ahí el Betis, defensante el Valencia. Pero ahí está Garay. Ahí está Garay. Molve, pero a desfer está jugada, ataque del Betis. Enquera que la recupera Fedal. Fedal que centra Islaria, el remata el... El remata el... El remata el... Va a entrar Andreas Pereira, ¿eh? Va a entrar Andreas Pereira. Se irá Carlitos Soler. Sí, Carlos Soler que también está acá. Pero qué bien aguanta Nacho Vidal, ¿eh? La jugada, ¿eh? Cómo le aguanta, ¿eh? Para que no se pueda dar vuelta. Robira, tú que estás ahí desde hace más de siete horas ahí en ese campo. Mira, hasta Murillo. Se han quedado mucho. Se han quedado mucho. Eso te iba a decir. Qué sensación, ¿eh? Se han quedado mucho ya. No se lo pueden creer, ¿no? Ahora ya... Bueno, es que claro. Es que el marcador es duro, ¿eh? Es duro, sí. El marcador es muy duro. 0-3, ¿eh? 0-3. Es que hoy el Valencia ha sido mucho Valencia, ¿eh? Sí, hoy está mostrando una imagen de Kip Gran, ¿eh? Es una imagen de Kip Gran. Es que llevamos mucho el bueno, pero no estaremos viendo el mejor partido de la temporada. Posiblemente de los mejores, sí. Mejor que incluso San Sebastián, ¿eh? Sí, porque San Sebastián tiene el eso de que te marcan dos goles. Se va a ir Carlos. Y lo que di a Ricardo, portería 0, ¿eh? Se va a ir Carlos. Portería a 0. Se va a ir Carlos porque se ha ido a la otra parte del campo, ¿no? Sí, sí. Sí va, Carlos. Además, es un cambio que parece que lo esté pidiendo un poco, ¿no? También. Sí, no, Marcelino le ha dicho que se vaya a la otra parte del campo. Es la semana de las elecciones y los futbolistas siempre eso lo notan. Los viajes, las idas, las venidas, entrenas menos, descansas mal. Y todo eso afecta. Ahora le dicen al equipo al Betis que le eche un poco de testiculina, ¿no? Bueno, pues. Que parecía que iba a ser la gran pesadilla. Ojo, ¿eh? El chico trabajando y honrado. Pero la pesadilla se llama hoy Gonzalo Guedes. Se llama... Ah, sí, lo han intentado, ¿eh? Se llama, yo qué sé, se llama todo. Se llama Valencia. Lo han intentado por todos los medios. Equipo, plantilla, Marcelino. Lo han intentado por todos los medios. A mí no me cabe la menor duda. Pero hoy se han encontrado con un gran Valencia. Sobre todo defensivamente un equipo muy bien plantado y muy serio. Hoy el Valencia es un equipo, pues, eso. Fiable, seguro, portería cero, marcan tres gols, efectivo en ataque. Es una imagen de equipo gran. Es una imagen, güey, de equipo gran. Una fiabilidad increíble. Minuto 73 de partid. Minuto 73 de partid. Están enamorados del Betis. ¿Esos que cantan son nuestros? No, ellos. Nuestros hay pocos, pero que están enamorados del Betis. No, porque esa canción es nuestra. Ya, en el fútbol en los ultras repiten muchas canciones. En los ultras no. En las gradas de animación se repiten muchas canciones con el nombre de tu equipo. Minuto 21 de la segunda parte. El Valencia guañante. Colocanse según en la Lliga. Saltan este estadio. El Benito Villamarín. El Tarahí reclamen un es más de Gallá. No, Peter es el árbitre. Va a lo llarg. Va a lo llarg, pero a Santi Mina. Va a arribar Santi. Va a arribar Santi Mina. Y se apilota larga de Santi Mina. Ahora es Santi Mina. Y a Solete de Islaria. Retalla Santi. Continúa Santi Mina en el valor. Santi Mina. Gol. Y gol. Madre mía. Madre mía. Gol. Santi. Santi. Santi Mina. Gol. El cuarto era el Valencia. El cuarto que marca Santi Mina. En el minuto 73. Minuto 73 de partida. 20 de la segunda parte. Y se va a lo llarg. Que le fiquen a Santi Mina. El balón. Que ya se va. El davanter galleque. Y a Soletes. Ha retallado ante el porter. Le apencha a la pilota. Y ha marcado Santi Mina. El cuarto. La golechada. En el Villamarín del Valencia. Fíjate. Espérate que te lo voy a contar. Que no es por nada. Pero cuando iba a entrar al terreno del juego. Nos apetecía hacer el comentario. Dilel Gallego. Nunca se va de vacío. Es increíble. La jugada que acaba de hacer. El balón que de nuevo manda Dani Parejo. Daniel Parejo. Hoy ahí al espacio. No ha sido Gallag. No ha sido Dani Parejo. Ahora lo verá. No. Gallag hace la jugada. Se la da Dani Parejo. Y Dani Parejo se la manda a Santi Mina. Yo lo juraría. Pero bueno. Ahora luego lo veremos. Pero lo más importante es que el Valencia marca. El cuarto que en este momento se marcha Carlos Soler del terreno de juego. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! ¡Qué día! ¡Qué tarde! ¡Qué noche! ¡Qué momento! ¡Somos segundos en la Liga! El Valencia se gol en la Liga. En esta Liga. Que este equipo está muy pegando un coldamun la taula. No lo habías pedido. En esta victoria. En esta golechada. Oye, que tengo a todos mis amigos… No lo habías pedido tú. Que tengo a todos mis amigos diciéndome que ha sido Gallag. Estaban aquí y te digo, sí, ¿qué es Gallag? ¿Qué es Gallag? Tiene razón Ricardo Arias. Sí, porque la jugada… Que sí, que sí, con la mano. Que también los del Betis han protestado. Entonces se levanta… Eso es. El pase primero a Santi. Sí, es de Gallag. El pase es de Gallag. El pase es de Gallag. Tengo a todos los amigos aquí diciéndonoslo. Sí, sí, sí. El pase es de Gallag. Me pareció parejo. Y va a entrar también Paulista. Va a entrar Paulista. La abrió el Paulista. Mira que vamos 0-4. Es espectacular ver cómo juegan. ¡Qué noche! ¡Qué día! No, es que sobre todo qué satisfacción… Qué satisfacción tener un equipo que juega como juega y que te da lo que te da. Y eso te trae… A continuación te trae por los resultados que está obteniendo. ¡Ojo! ¡Ojo! Que la Lailia liaba una otra vuelta hasta Tapum Santimina, ¿eh? Hasta Tapum Santimina. De marcar la maneta. El quinto. Pero Valencia-Volmés. Ahí está Simón Ezaza. El pase a Rere. Este Valencia ya di que está guañando. 0-4 y Volmés. O le chanta al Betis. Mostrando una gran imagen. En un gran partido. Sí, señor. Así en el Benito Villamarín. Y Volmés. ¡L'equip de Marcelino! Cómo me gusta este grupo, ¿eh? De verdad, ¿eh? El que ha confeccionado… Sí, además tiene razón, Ricardo. Al final no es fútbol. Y la gente dirá… Vaya tontería. Bueno, es fútbol, si esto es fútbol. Es otra cosa. Detrás de esto hay una estructura impresionante de compromiso. Un cuidado. De conocimiento. De desarrollo de la idea. De estudio de todo. Hay muchas cosas, Rovira. Hay muchas cosas. Madre, disciplina. Dins y fuera el torrín de shock. Son muchas cosas. Es que huele, y lo voy a decir así, que huele. Parece que huele mal. Huele todo a perfecto. Y que huele todo a perfecto es difícil. Y habrá días que nos parecerá imperfecto. Pero huele a perfecto. Fíjate, es que además, yo creo que el mejor, lo más convincente es el gol de Santimina. Tú fíjate que casi sin querer, y encima remata, remata en una jugada que aparentemente no tiene peligro. Sí, bueno, la contra sí, pero le sale el defensor, golpea y se mete por la otra escuadra del portero. O sea, ya cuando un equipo está enrachado y está con esta dulzura en el juego, yo creo que ya son capaces de salirle cosas como esta. Son cuatro y un penalti parado, ¿eh? Son cuatro y un penalti parado que está aquí bromeando Reina Roby. Porque si hubiera marcado el penalti, lo que le ha dicho al principio de la porra sería uno cuatro. Que sería una locura al principio cuando lo ha dicho. Nos hemos hasta reído un poco y sería la realidad hoy, que es cero cuatro como va el partido. Cero cuatro, sí señor. El Valencia, ojo ahora, gol del Betis, Campbell. Marca Campbell. Acaba de marcar Campbell. Es mejor que no hagamos comentarios, cada comentario que hacemos pasa algo. A marcar Campbell, el gol del Betis. El una cuatro. El gol de Campbell. Y Marcelino se lamenta, ¿eh? No te creas tú que Marcelino no se lamenta. Es un error de Dani. Es un error clarísimo de Dani, parejo. Una pérdida ahí de valor. Innecesaria. Una pérdida de valor. Y Campbell aprofita. Y se ha jugado para marcar el una cuatro. Pero bueno, en fin. Gol y en portería cero. No puedo ser. Una errada ahí, pero bueno. Y parejo. Pero bueno, pasa res. No pasa res. La perfección a voltes. Y se convierte en imperfección, sí. Bueno, es el margen que te da este tipo de marcadores tan solventes. Que puede pasar eso y no pasa nada. Bueno, jugará ahí. Ataca Benéis. Desfagará. Y parejo que traba la pilota. Minuto. Arriba ante el minuto y tanto de partida. Ahora ataca el Valencia. Santivina. Buscaba Santivina. Andrés Pereira. Antaña Teich. Recupera Teich. La pilota. Gol de Campbell. La errada de parejo. Pero bueno, no pasa res. El Valencia. Gol de chance. Pero ten por seguro que se lo recordará. Ojo ahora. Ojo ese balón. Eto'o. Marca Sanabria el segundo. Marca Sanabria el segundo. Ahora habrá que serenarnos todos. Marca Sanabria el segundo. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Marca Sanabria el segundo. Queda mucho tiempo. Vamos a serenarnos todos. Cuidado. No vayamos a coger una pájara. Y estos se vengan arriba, eh. Cuidado, eh. 10 minutos. Huitanta de partida. Marca Sanabria el segundo. Nada de relajamientos. Ahí de nuevo una errada. Seguro que una errada de nuevo. Pero bueno, 2-4. Nema. Nema. A serenar. A serenar. A serenar. A serenar. A serenar. A serenar. Porque la misión está aprieta. Ellos ahora se van a creer una historia. No sabemos cuáles se la van a creer. Ojo. Ojo. Andrés Pereira. Cambia el choc. Andrés Pereira. Buscant a Gonzalo Guedes. Ha tocado Dani Parejo. Andrés Pereira. Való para Guedes. Seis, ahora se le han vingut amunt. Ahora hay que tener el balón. Ahora hay que temerlo. No hay que recuperar el control. No hay que recuperar el control del partido. Venga. No hay que recuperar el control del partido. Estarán yendo gols de diferencia. Pero bueno, ni hay que tornar a controlar, a dominar la situación. Ricardo, hasta que le echara una otra vuelta. No, no, sí. Es que, bueno, nos hemos relajado. Cinco minutos. Dos jugadas tontas. Que te pueden hacer que se te complique la cosa. Pero bueno. Sí, porque, bueno. Yo confío plenamente en el equipo. Yo creo que el equipo se ha relaxado. Claro, es que normal. El equipo es goñador, 0-4. Es que se confía en cualquier equipo del mundo con 0-4. Es que es normal. Te relajes un poco y claro, y enseguida, pues en dos errades, aprofiten y te marquen dos gols. Sí. Una demostración de lo que habéis dicho. El Betis, lo has dicho tú antes, no es un equipo extraño al que nadie le vaya a ganar con sobre. Venga, ni hay que espabilar un poco. Vamos a tranquilizar un poco, sí. Venga, ni hay que espabilar. Tornar a la tensión el partido. Joaquín atacando desde la derecha. Garay que centra, trae la pilota. La Teguedes. Ells ahora se n'han vengut amunt. Ells ahora están espantando. Ells ahora están espantando. En este tramo final de partido, minuto 82. Ahí está una otra vuelta. Atacando per la banda esquerra. Dormisi, la centrada. Buscando ahí a Joaquín. El remata. El remata ahí que se l'inval. Va el jugador del Betis. La pilota que va a ser Feraneto. Ahí Fabián el que rebataba ahí. En última instancia. Iváneto. Vinga Valencia, vinga va. También hay que recordar que para que el equipo haya sido capaz de ponerse 0-4, el esfuerzo ha sido inmenso. O sea, que también es normal. Ricardo, es lo que tú dices. Tú vas, bueno, 0-4, relajes un poco. Tens una errada y la aprofiten. Claro. Y tú es boclar. Pero tienes que tomar un poco, pues eso. A la tensión del partido, al control, a dominar la situación. Minuto 83. 2-4. Segur que a Sonno le agradará a Marcelino. No, no, no. A Sonno le agradará a Segur. Te puedo garantizar. Que es lo que Boles te inició y ser competitivo es el final. Te puedo asegurar. Campbell, ojo Campbell de Islaria. Campbell que se entra. Garay. Ya pilota. Joel del Betis. El tercer. No me digas. El tercer detalle. No me digas. 3-4. Madre mía. 3-4. Madre mía. ¿Qué es esto, Ricardo? Madre megua. Madre megua. 3-4. A ver quién los para estos ahora. Nos ha marcado tres goles en cinco minutos. Estén groguis ahora, eh. Estén groguis ahora. Qué pena. Qué pena. Bueno, vamos a ver. Cuidante a cuatro el partido. Se espera al final. 3-4. Venga, venga. Arriba la cabeza. Arriba la cabeza. Claro, hombre. Claro, que lo vamos ganando. Vamos ganando. No podemos tirar por el suelo. Venga, venga. Venga. No podemos tirar por el suelo lo que hemos hecho. Mira Marcelino. Mira Marcelino. Hombre, que se querrá morir, como nos está pasando a todos. Es que no entendemos nada. Calma, tranquilidad. Estar chuntech. Venga, vamos, vamos. Está Dienley Marcelino. Seis jugadores. Claro, hombre. Claro, claro. 3-4. El Betis remontante. Un 0-4. Es que hay momentos que tienes que defender. Y más con un 0-4 defender la renta que tienes y no ir a por el quinto. Que no pasa nada tampoco. Y si te marcan uno, pues aguantas un poco. Esas rentas hay que saber defenderlas también. Y mantenerlas. Dani Parejo le ha hecho una falta clara. Sanabria. Venga, ni hay que parar un poco. El partido consiga. Ni hay que pararlo. Claro. Es que no hay que dejarles. El partido un poco consiga. Ricardo, ni hay que pararlo. Claro, claro. Es que no hay que dejarles que se aproximen. Tú no quieres correr peligros. No dejes que se aproximen. Te tienen que sacar tarjeta que te la saquen. Pero tú no puedes tirar a la borda un trabajo tan bien hecho. Y es el momento de tener oficio. Y es el momento de tenerlo todo porque es lo que decimos. Es que no es ganar 3-8. Es que una vez más el fútbol te demuestra. Es que una vez más el fútbol te demuestra. Una vez más el fútbol te demuestra que tú no le puedes conceder ninguna ventaja, ningún tipo de confianza a ningún equipo. Recuperar la pilota. Una otra vuelta a Tello. Cristian Tello, el jugador. Lex del Barça, el que marca del tercer. Ve con Dovia. Ve con Dovia. Ve con Dovia. Sí, señor. Vinga. Se da un porta con Dovia. La pilota ahí. El francés del Valencia busca a Santi Mina. Es que se meten en el área. Es que ellos se meten en el área. Mira, Marcelino. Y está adiguiente a Simone Zaza que ajude también. Que vais a ayudar. Es que no hay más remedio, claro. Y está adiguiente a Simone que vais a ayudar. Es lo que decimos. No es una renta de 3-5. Es defender el 3-4 que era un 0-4 hace 10 minutos. Vinga, va. Y no voy tanto a 6. 4 para el 90. Me es el que afechizca al árbitre. Vinga, Valencia. Ne ha que aguantar. No se puede escapar esta victoria. Me hay en la vida. Per l'amor de Déu. Un 0-4. El Betis remontan. Ficante un 3-4 al marcador. Y lo que queda en cara. 4 minutos. Me es el afechizca. Ne falta Andrés Pereira y la tarjeta. Bueno, pero lo que dice Ricardo. Mejor hacer las faltas ahí. Que entre que se toma nota de la tarjeta y todo. Se pierde tiempo y es una falta táctica. Oye, nos ha costado una tarjeta. No, ¿y por qué? Pero hay que defender todos ahora. Pero vamos, con la máxima concentración. Y porque además a ellos se les ha dejado llegar con mucha relajación hasta la frontal del área. Sí, es que lo malo que estamos teniendo es eso. Que sí que es verdad que ahora esa presión que hacíamos anteriormente. Pero es lo que dice. 90 minutos con ese calor que está haciendo en Sevilla. Y con un 0-4 pues te ha desconectado. En el 0-4 se ha relaxado. Alzad un poco los brazos. Hace mucho calor. Alzad los brazos. Y eso pues lo ha pagado. Lo ha pagado. Bueno, vamos que nos sigue valiendo. Que nos sigue valiendo el 3-4 que son 3 puntos. Tiene que aguantar. Pero es echar ataque en una otra vuelta. Durmici por la izquierda. En caranta ahí la defensa valencianista. Valor Herrera. Ahí pera Tello. Tello que la coloca. El Valor ahí. Buscanta Sanabria. Durmici. Durmici que se entra de Islaria. La trao Garay. Venga. Malo pera Guedes. Guedes a la pilota. Busca Santimina. Neuores Santimina. Santimina pera Zaza. Zaza Santimina. Ahí no ha podido conectar Zaza en Santimina. La pilota espera de Eich. Minu 80. Se de partid. 87 y mig. Yo creo que ahí no es eso. Ahí no es una contra. La tiene que quedar. Claro. Ahí no es una contra. Ahí es esperar y parar y mandarla a una esquina. Venga Condovia. Venga Condovia. Sí señor Condovia. Condovia para Eguén que es importante. Fundamental sus galones y los de parejo. Valópera Zaza, 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 Zaza. Gol. Y goooooool. ¡Gol! ¡Decimo! 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 ¡Decimo Nezaza! ¡Gol! ¡El King del Valencia! ¡El King Gol que marca el Valencia! ¡El que marca Simón Nezaza! ¡El Gol de la Tranquilitat! ¡El Gol que asegura la victoria después de la remontada del Betis! ¡3-5 Marta Zaza! ¡El Gol de la Rabia! ¡El Gol que queríamos todos! ¡No queríamos el 3-5! ¡Simplemente queríamos la victoria! Pero mira, al final nos encontramos con el Gol de Rodrigo Moreno y su racha Con el Gol de Simón Nezaza y la suya Con la racha de nuestro equipo Ahora sí somos segundos de forma definitiva De forma ya oficial en esta jornada Que se cumple y que todos deseábamos Que por fin llegara ¡Qué momentos más malos! ¡Qué partido más raro! ¡Qué 10 minutos más desagradable! En lo que posiblemente estaba siendo Lo mejor de una temporada Pero ahora podemos decir con tranquilidad Que estamos en el 89 de partido El Valencia ha marcado 5 goles en el Villamarín Lo malo que el Betis nos marcó 3 goles en 10 minutos Zaza se ha lesionado en el gol Sí, sí, sí Zaza se ha lesionado en el gol ¿Pero es lesión de verdad o es...? No, no, no Ha sido en el golpeo Sí, sí Ha sido en el golpeo Zaza con tanta golpe Echate el balón Sí, sí Le ha pegado con tanta fuerza Zaza no pot Le ha pegado con tanta fuerza que se ha hecho daño Zaza no pot Y está ahí Es que no pot No pot Zaza no pot Fíjate Roby Fíjate Roby No sé si tú lo habrás podido Está bien cojo Pero le pasa el balón entre las piernas al portero Y solamente Si no le hubiera pegado con tanta violencia No hubiera entrado Pero qué gol hacer Robyra Y seguimos también con los goles de Zaza El séptimo en esta temporada Y los de Rodrigo Moreno Espectacular Sobre todo Qué alivio Qué alivio para el equipo Estábamos pasando un momento que no entendíamos nada Es que no entendíamos nada Roby No entendíamos nada Pero bueno ya está El Valencia va a goñar Va a saltar al Benito Villamarín Qué alegría chico El 3 a 5 Qué momento más raro Es la relaxación Es el relaxarte Tres minutos Tres minutos Tres minutos Y quedan al partido Tres minutos Va a asfechir el árbitre Pero bueno comentar Tú vas goñando 0-4 Alces un poco los brazos Te relajes Echa profit en el Esteu Eserrades Y claro Y se fiquen 3-4 Claro Y te fiquen un poco de corbata Con Sesoldier Pero bueno Ahí está el gol de Zaza La gente La gente No se podrá quejar Del espectáculo que ha visto No Para nada No y del ratito Que acabamos de pasar Tampoco Ricardo Y sobre todo Bueno bueno Qué 10 minutos Pero yo me quedo Yo me quedo con los No yo también Yo también Yo también Me quedo con los Con los 80 restantes Ya ya Pero ahora estábamos noqueados Estábamos noqueados Partid Boch Pero le diga que Bendita locura Sí sí Rovira muy bien Me gusta Partid Boch Pero bendita locura Sí señor Porque el Valencia Va a guanyar Así en el Benito Villamarín El Valencia Se va a colocar Según en la Lliga Yadik En esos 3 goals Bueno vemos a Zaza Recuperar cierta normalidad ¿No? En el trote Lo veo ahora Ahí en banda No eso es Pereira Ese es Andrés Pereira No hay no pot Está con ese chan Pero bueno El Valencia va a guanyar Estén ya En el Temsa Fechit Es que le ha pegado Con tanta dureza Al balón Pero lo que tú dices Si no le pega así No la tira adentro No, no, no Si no la pega así No la tira adentro Queden dos minutos Venga Queden dos minutos Espera que acabe el partido Segundo Espera que el Valencia Asume a trabajar Una victoria importante Pegue un col de amunt La taula Se coloca segón En la Lliga Y el próximo disapte Mestalla El Sevilla Ni más ni menos A las 6 y media Mestalla Que puede pegar Un Asclafit Que puede haber Una gran entrada Mare meva Que tampoco le tenemos ganas En este Valencia Que está ilusionante En este Valencia Que está siendo Un gran Valencia Que está despertando De nuevo Yadik Pese a encaixar Esos 3 gols No, no 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 Va a leer la cartilla Evidentemente Yadik Esos 3 gols del Betis Vienen porque Te relajes Y cuando te relajes En un minuto Pues ahí son bons jugadores Y te acaben marcando 3-4 Claro Pero bueno Al final lo que conta Es que el Valencia Va a goñar El Valencia Va a goñar Va a sumar 3 puntos mes Mira, es una tontería Pero para los que somos De números pares Además de 18 puntos En la clasificación El Valencia lleva 20 goles a favor Y 10 goles en contra Yo que soy un enamorado De los números pares 18-20 Y segundo Segundo Rovira Segundo 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 en la Lliga 18 puntos Invicta Invicta En estas 8 jornadas Invicta Antara Torren Echa la cárrega Queden ya segons Queden ya segons Pero acaba el partido Durmísimo intentaba Ahora ya vale Pilota ve Ahí Gonzalo Guedes Se la importa Guedes Se la importa Guedes Se la importa Guedes El Valoia Soletes Se la importa Guedes Ojo que puede vindre El 6 del Valencia Ahí está Guedes La pilota ahí Pero Andrés Pereira Andrés Guerreta en la frontal Andrés que le pega Gol Y gol Partí prácticamente Acabata Ve a Andrés Pereira solo Y lo único que tiene que hacer Es controlar y tirar Un golazo Han hecho una celebración Junto con Gabriel Paulista Bueno de todo Tenemos mucho que hablar 3-6 Somos segundos Somos segundos en la clasificación Pero Chusev Rovira Seguro que nos lo cuenta Mejor Desde ahí Y en directo Ahí está el Valencia Este Valencia Según en la Liga Madre mía 28 puntos Invicto Invicto Que hago le chat Que ha patito un poco Ahí en un momento Ahí de relaxación Pero que al final Se han duto una gran victoria 6 goles Del Estadio Benito Villamarín 3-6 3-6